Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Harry Potter soy la leyenda capítulo 211. Otha se frotó las sienes, mirando el techo de la cafetería con dolor de cabeza. Hay racimos de estrellas plateadas que cuelgan de la gamuza del escarlata con hilo de pescar de nylon transparente, con la marca del dragón o el símbolo yin yang impreso en el centro. La luz brilla sobre él, reflejando los rayos de luz retorcidos. Se dio cuenta de que estaba una vez más en una situación desconocida. La crisis llegó tan rápida y disimuladamente que no le dejó lugar para la preparación. Zloé todavía tiene conciencia, se consuela. No seas tan pesimista, si puedes hacer que mi poder mágico se vuelva salvaje dentro de dos días, entonces las cosas serán muy simples. El poder mágico se vuelve loco. ¿No eres también un mago? No debería ser difícil para ti. Otha no habló, se tocó la barbilla pensando en ponerse de pie. Para restaurar el poder mágico de Zloé, tiene una forma muy simple. Él mismo es una persona que carece de poder mágico, y está preparado para que el poder mágico restaure la poción. Pero si quieres dejar que el poder mágico se vuelva salvaje, él no tiene ninguna experiencia. En los tres años de Hogwarts, aprendió a controlar el poder mágico con precisión todo el tiempo. Nunca intenté hacer que el poder mágico se descontrolara. ¿Por qué, no tienes otra opción? Deja de hablar. Estoy pensando. Cada minuto que piensas, estás más cerca de la muerte, recuerda Zloé. Cállate. Otha dijo enojado. Estoy pensando, ¿puede el poder mágico restaurar la poción? ¿Lo tienes? Esa cantidad puede ser bastante grande. Chloe dijo seguramente. Yo tengo. Otha sin la menor vacilación se puso de pie, lo conseguiré, estás aquí, espérame. Zloé también se puso de pie, iré contigo. ¿Puedes ir? Otha preguntó con desconfianza. Si no puedes ir, tienes que ir, señaló Zloé por la ventana. Estoy aquí como un cordero esperando ser sacrificado. Otha siguió su dedo y vio una serie de tanques que pasaban retumbando por la calle. Detrás del tanque, decenas de soldados escoltaban a cientos de cabezas desnudas. Los judíos sin rostro caminan por la calle. Al ver esta escena, los ojos de Otha se atenuaron. Está bien, sígueme, no te pierdas. Probablemente fue una relación después de una comida. La relación entre ambos no era tan rígida como cuando se conocieron en un principio. Cuando salieron de la cafetería, ya era casi de noche. Después de pasar por los puestos de control y puestos de avanzada densamente poblados, llegaron a las afueras de París. Se puede observar que las ásperas y sinuosas serpientes generalmente revolotean por el suelo y las tuberías y chimeneas metálicas en el aire, provocadas por la guerra. La gran demanda hace que estas fábricas suburbanas sean como bestias gigantes a pleno rendimiento, devorando constantemente metal y carbón. Cuando llegaron a las afueras de las fábricas, el cielo estaba completamente oscuro y el cielo nocturno era bochornoso y húmedo. Estaba lloviendo mucho en Leque y era muy incómodo estar mojado. De pie en un dosel en la planta baja de su fábrica, Otha le dijo a Zloé. Estás aquí esperándome. Voy a buscar una poción. Zloé miró a su alrededor y preguntó con cierta preocupación. ¿Es seguro aquí? Ahora el mago me busca por toda la calle. Otha miró la lluvia gris y la niebla fuera del dosel y pensó por un momento. Debería ser bastante seguro. Rara vez he visto a soldados alemanes llegar a un lugar donde los pájaros no cagan. Pausa. Vuelvo en diez minutos, está bien. Está bien, vete rápido y regresa rápidamente. Zloé dijo. Pero debes recordar que es mejor no reunirse contigo mismo, y mucho menos reunirte con personas que conoces. ¿Cuál es la regla? ¿Alguna vez te has visto a ti mismo? Zloé preguntó de vuelta. No. Otha negó con la cabeza. Así es, todo lo que ha sucedido es inmutable e irreversible. Es mejor tener solo un tú en un tiempo y espacio. Esto es lo más razonable. Si tu existencia es vista por ti mismo, nadie puede predecir las consecuencias irrazonables de tu existencia. Lo único que se puede saber es que la tasa de desintegración de su cuerpo llegará a su límite. Está bien. Otha estuvo de acuerdo. Luego se desilusionó y desapareció en el aire. Zloé miró a Otha desaparecer bajo la lluvia, suspiró, sentada bajo la lluvia. En el banco del cobertizo. Esta es probablemente una señal de parada de autobús que nadie ha usado durante mucho tiempo, y el área circundante está escasamente poblada. Después de sentarse por un rato, estaba aburrida con las piernas colgando y comenzó a tararear y cantar algo confuso. Una melodía menor. En ese momento, un sedán Mercedes-Benz vintage negro se deslizó silenciosamente bajo la lluvia. Estaba iluminado con luces de color amarillo anaranjado, como un fantasma vagando en esta zona de la fábrica. El automóvil negro pasó la señal de alto a 50 metros de distancia, luego dio la vuelta y regresó al dosel. La ventana del auto bajó, revelando al siguiente con una silueta de capó. Hola, señorita Flamel. Zloé, que estaba tarareando, vio al hombre encapuchado cerca de Chichi, y el sudor frío le cayó de inmediato. Ella se levantó y corrió. Al otro lado, en la pared de la fábrica, Otha trepa como un jeco. Su trabajo diario está en el segundo piso de la fábrica, pero después de que Zloé le recordó que no se atrevía a tomar la ruta normal, se subió directamente de la tupería de aguas residuales fuera de la fábrica. Cuando llegó a la ventana de su oficina, miró hacia adentro con cautela. Entonces vio una escena inolvidable en su vida. En esa vieja oficina, el tipo exactamente igual a él estaba escribiendo en el escritorio. Escribe y dibuja. Una radio antigua sobre la mesa está reproduciendo una canción alemana anticuada y poco nítida, Lili Marlene. Border caserne. Bordenigroentor. Standeine laterne. Undstechien ochdavor. Solln wir uns da weyedersen. Deider laterne weyen wirsten. Weinst Lili Marlene. Esta canción es realmente venenosa. Murmuró para sí mismo y se escondió fuera de la ventana mirándose a sí mismo. Este sentimiento es demasiado extraño y novedoso. Otha no pudo evitar mirarse a sí mismo unas cuantas veces más. Con solo mirarlo, hace tres días, parecía darse cuenta de algo, de repente levantó la vista. Otha inmediatamente escapó al fantasma para dar un paseo, evitando su mirada. Pero el otro mismo no se dio por vencido, se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera con asombro. Después de eso, solo separados por una pared, hace dos días, asomé la cabeza por detrás de la ventana. En este momento, sentí un dolor agudo en mi brazo, que era como cortar carne con una cuchilla afilada. Se arremandó y echó un vistazo. Toda la mitad del antebrazo se convirtió en un cristal. No solo eso, sino que salían débilmente de la parte inferior de su abdomen, muslos y muchos lugares. Incluso si no lo miras, Otha lo sabe. La llamarada del tiempo se está expandiendo sobre él, y se está volviendo cada vez más ilógico. Aunque ahora no sabe qué pasará si salta, estima que si lo atrapan vi que esta bengala se lo tragaría en un instante. Demasiado peligroso. Otha apretó los dientes y se apoyó contra la pared, pero la atmósfera no se atrevió a salir. Pensó que también era el cambio de hora, porque los futuros Arby Hermione no tienen que soportar ningún efecto secundario, pero son como la bestia salvaje que devora carne y aves crudas, y los portadores son directamente heridos por la ley del mundo. Hace dos días, Otha miró a su alrededor por un rato, pero no vio nada, así que volvió a su puesto para escribir y pintar. En el proceso, no se atrevió a moverse. Después de unos cinco puntos, hasta que la llovizna empapó el cuerpo, hubo ráfagas de golpes en la habitación. Giró levemente la cabeza y vio que se levantó hace dos días y abrió la puerta de la habitación. Norbert entró en la habitación, cubierto de lluvia, este maldito clima, llueve sin cesar. Se quejó en voz alta. Se quitó las botas de goma y vertió agua de lluvia. ¿Alguien me sigue? Hace dos días, Otha sostenía la bolsa tejida y preguntó mientras cerraba la puerta. No. Norbert tomó una olla de agua, la vertió y luego se tocó la boca. No cierres la puerta, saldremos pronto. ¿Por qué sigues saliendo? Hay algo con lo que lidiar. Barba de Merlin, estás realmente decidido a aprender alquimia. ¿A dónde fuiste? ¿Tardas tanto en comprar suministros? Distrito Este, acepté un trabajo. ¿Sigo siendo yo? Nosotros, nosotros. Los dos hablaron dentro de la casa. Otha se rascaba el corazón afuera con ansiedad. Nunca antes había pensado que Norbert fuera tan prolijo. Ya sabes, cada segundo, su cuerpo está un paso más cerca de la desintegración. Durant, el lobo del Este. ¿El intermediario de Alemania? Sí, ese es el tonto que robó nuestra arma. Él sabe que lo he estado buscando y quiero actuar primero. Él es bastante inteligente. Es muy inteligente, pero demasiado descuidado. Sabes, esta vez lo agarré por la cola. En marzo de este año, compró un bar en el Distrito Este para reclutar mujeres que se habían escapado del barrio judío. ¿Qué estás esperando, vamos? Finalmente, la conversación entre Norbert y Otha en la casa ha terminado, los dos empacan el equipo y abren la puerta. Justo cuando se fueron, Otha afuera estaba relajado. Abrió la ventana y saltó desde afuera sin siquiera atrapar la lluvia. En el escritorio, abrió el cajón y lo buscó. Pronto, encontró dos tubos de repuesto de poder mágico para restaurar la poción, se los metió en el bolsillo, se apresuró a pasar por la ventana y salió. Mis propias cosas. Otha pensó que era una locura. Al pasar por la fábrica, algunos trabajadores levantaron la cabeza con asombro, mirando a Otha que pasaba. Él los notó. La mirada de Otha brilló en las sombras inmediatamente. Pensó que caminaba con su pie delantero, y un tipo similar apareció con su pie trasero. Estos trabajadores deben ser una mierda. De todos modos, tengo la poción. Entonces, mientras pongas a Zloé en poción, puedes regresar a tu propio tiempo y espacio. Pero cuando Otha se apresuró a regresar al dósel separada de Zloé, la monja se había ido. Rastros. ¿A dónde se fue este tipo? Miró a su alrededor de puntillas, un poco desconcertado. No vio a Zloé, pero vio una gota extra de lluvia en el suelo. Magnífica marca de gasolina. Un coche se ha detenido aquí. Este detalle le hace sentir un poco mal. Al mismo tiempo, su mente parpadea. Vi una foto hace dos días. Vi a una mujer taparse la boca y meterla en un auto bajo la lluvia. Esta imagen retrospectiva es como una señal de luz muy fuerte, encendiendo su adrenalina, su camino secreto es malo. Ups. Resultó ser ella. No pensé mucho en ese momento, y ahora sé toda la historia. Saltó hacia adelante, pisó el dosel y saltó sobre un letrero de la calle de más de 10 metros de altura, y miró a lo lejos. Como era de esperar, vio las luces traseras apenas perceptibles bajo la lluvia en la distancia, y se estaba perdiendo de vista. Al mismo tiempo, la imagen que vio hace dos días brilló en su mente. En ese momento, vio a una mujer bajo la lluvia que se tapó la boca y la metió en el auto. Esta imagen retrospectiva es como una señal de luz muy fuerte, encendiendo su adrenalina, y en secreto dijo que no es bueno. Ups. Resultó ser ella. No pensé mucho en eso, ahora sé toda la historia. Saltó hacia adelante, pisó el dosel y saltó sobre un letrero de la calle de más de 10 metros de altura, y miró a lo lejos. Efectivamente, vio las luces traseras apenas perceptibles bajo la lluvia en la distancia. La carrera casi ha terminado. Plope, mi corazón dejó de latir por un latido. El miedo golpea, como un viejo amigo olvidado. Miedo simple y primordial. Ha vivido en paz durante mucho tiempo y casi ha olvidado este miedo real. Si se llevan a Zloé, es absolutamente imposible encontrarla en 48 horas. Esperando por uno mismo, solo hay un resultado de aniquilación. Harry Potter soy la leyenda capítulo 212. Maldita sea, ¿qué clase de suerte es esta? Mascullando una maldición, Otha saltó del letrero de la calle y corrió salvajemente. Él disolvió un grupo de borrachos errantes, y uno de ellos gritó en español detrás de él. Se precipitó en el camino húmedo lleno de baches. En este momento, la lluvia es cada vez más fuerte. Otha ni siquiera tiene la idea de sostener la maldición del escudo para bloquear la lluvia. Si bien calculó rápidamente la pérdida de poder mágico, rápidamente convirtió el poder mágico en vida y mejoró su carrera. Velocidad. El paisaje circundante se retiró rápidamente, su velocidad de carrera aumentó de 30 kilómetros cada hora a 50 kilómetros, y de 50 kilómetros a 80 kilómetros. En el viejo sedan Mercedes-Benz de color negro, Zloé está fuertemente atada con las piernas y las manos en este momento. Con un sello en la boca, estaba retorciendo su cuerpo desesperadamente. El soldado que conducía vio la silueta que se acercaba rápidamente por el espejo retrovisor, y se quedó estupefacto. Volvió la cabeza y dijo. Detrás. Una sonda de mago de túnica negra en el automóvil a primera vista, un rastreador se convirtió en un vago fantasma, saltando sobre innumerables obstáculos en la tormenta. Conduce tu coche. Después de ordenarle al soldado, sacó la varita, abrió el techo corredizo del automóvil y golpeó la varita en el rastreador detrás. La luz eléctrica de Purple generalmente pasa a través de la tormenta, rompiendo las tuberías de alcantarillado de fábricas distantes. La violenta explosión no detuvo al tipo en absoluto, saltó alto y desapareció en la cortina de lluvia en medio del cielo por la onda de aire que trajo la explosión. Tres segundos después, reapareció y golpeó fuertemente el techo del auto. El automóvil que corría a alta velocidad estaba inclinado, las ruedas giraban ociosamente, girando salvajemente sobre el suelo resbaladizo y lluvioso. El mago de túnica negra es tan rápido a primera vista. Se replegó en el auto sin la menor vacilación, agarró a Zloé por el brazo y preguntó por desaparición. La desaparición es inminente, Otha rompió la puerta del auto y lo agarró del brazo rápidamente. Pensilvania. Los tres desaparecieron en el coche al mismo tiempo. En el momento en que desapareció, el antiguo automóvil negro se estrelló contra la estatua de Luis XVII al costado de la carretera, desprendiendo un estallido de chispas. Siguiente segundo. Distorsión espacial, los tres aparecieron cerca del puesto de avanzada a menos de dos kilómetros de aquí. En el instante en que apareció Otha, Otha golpeó la parte inferior del abdomen de la túnica negra con un puñetazo y cortó su mano para arrebatar a Zloé del Zontzi, y la tela negra en la boca de la monja se desgarró por Olala. ¡Ah! El grito casi le atravesó los tímpanos. El miedo la hizo perder completamente la cabeza. Todos los nervios gritaban. Otha se tapó la boca. Abrazó a Zloé horizontalmente y se elevó hacia el cielo sin pensarlo mucho. El mago de túnica negra se deslizó más de diez metros en el suelo, se dio la vuelta y se levantó del suelo, torció la cintura y agitó la varita. Zloé en la mano de Otha parecía ser jalada por una cadena de hierro invisible, y saltó y voló a las manos de la bruja negra de la nada. Las manos de Otha están vacías y comienza a bajar la guardia. Cayó en el camino, dolor sordo en las piernas. Agarrando al objetivo de nuevo, la bruja negra rugió en alemán, agárralo. Todos los soldados que se encontraban cerca del puesto de avanzada miraron. Después de eso, saltaron a los vehículos blindados uno tras otro. El vehículo blindado abrió fuego. Estallido. La deslumbrante bola de fuego explotó sobre la cabeza y la onda de sonido turbulenta llegó, sintiéndose desgarradora. Alguien lo golpeó con una bomba que pesaba cientos de toneladas en el tanque Europa, y todo el puesto de avanzada quedó sumergido en el ruido blanco de la ola de explosión. En las llamas, Otha apretó los dientes en secreto. Recién desconsolado, envió un vehículo blindado. Enormes alas salieron detrás de él, y las alas emplumadas se convirtieron gradualmente en metal en los disparos. La máquina de frío es incansable, y la bruja negra arrastra a Zloye, que se retuerce constantemente, hacia atrás rápidamente, y mientras retrocede, grita. No te detengas, hazlo volar en polvo. En los disparos, la enorme onda de choque hizo que la sangre brotara de la comisura de la boca de Otha debajo de las alas, y un rastro de hostilidad brilló en sus ojos. Ya no pudo guardar el poder mágico y golpeó el suelo con el puño. El puño está completamente cubierto por el brillo metálico azul, volviéndose más grueso y más grande. ¡Cacha! Había innumerables grietas en el suelo e innumerables puntas afiladas perforaron el suelo. Un tanque que escupía llamas se levantó con púas, se volcó y se precipitó hacia él sobre su costado. Otha apretó el brazo derecho y le dio un puñetazo al cañón. Estallido. El vehículo blindado desafió una llama espesa, pasó corriendo junto a sus compañeros y voló muy lejos bajo la fuerza de retroceso a alta velocidad, como una bestia gigante de llamas moribunda, dirigiéndose a otros tanques. Otha sacó el puño, las alas de su espalda se desvanecieron rápidamente y solo se quemó su ropa interior. El mago que agarró ferozmente a Zloé movió la varita y el vacío se desgarró. Una docena de Inferius salieron del vacío. Arrojaron sus manos y pies a Otha y trataron de bloquear su movimiento. Pero con la luz eléctrica parpadeando, las manos y los pies de Otha atravesaron el cerco de Inferius. Bajo la explosión de una enorme energía, esos Inferius se convirtieron en cenizas. La bruja negra vio que el oponente era imparable e inmediatamente empujó a Zloé hacia adelante, sin la menor vacilación, la desaparición desapareció en el aire. Otha agarró a Zloé y le arrancó la cuerda con una mano. Al mismo tiempo, el creciente par de alas se elevó hacia el cielo y desapareció entre las nupes en un instante. Solo los soldados en tierra sostenían sus armas y disparaban frenéticamente a las llamas restantes de la explosión. Por otro lado, el subsuelo es frío y húmedo. El mago de túnica negra Stumblera Paritión, caminó por el pasillo oscuro y llegó a una cripta enorme pero extremadamente fría. En el centro de la cripta, hay una mesa de operaciones fría que se encuentra en posición horizontal. En la mesa de operaciones yace un cadáver masculino desmantelado. La mitad de su barbilla está cubierta. Después de que desapareció el corte, el intenso haz de luz brilló sobre las encías de color rojo brillante y el músculo orbicularis orbicularis, llenando el cadáver cortado con un cierto brillo rosado transparente. Cerca de la mesa de operaciones, un hombre inusualmente alto vestido de negro con uniforme militar está colgando un cigarro, sosteniendo un palo delgado y apuñalando al cadáver. La punta del palo parece transportar algún tipo de corriente eléctrica, cada vez que se pincha, el cuerpo frío se contrajo. El campo de visión es demasiado estrecho y los materiales disponibles para la observación son demasiado escasos. Necesito más objetos de investigación. El oficial vestido de negro reduce la velocidad dijo. El hombre lobo en el distrito este esta noche nos reveló la fuente del arma de alquimia privada. Si rastreamos el pasado, ¿debo poder encontrarlo? El oficial de repente dejó de hablar. Una docena de magos de túnica negra sostienen una pluma y están grabando algo en Shua Shua Shua. Cuando dejan de hablar, todos miran al oficial a los ojos al unísono. Vi al tipo desafortunado agarrado a la pared en la entrada. ¿Conocí a Dragón, Aldo, tan avergonzado? El oficial preguntó en broma, ¿y? Una risa baja sonó en la sala de conferencias. La bruja negra se quitó la túnica y la arrojó a un lado, maldita sea. ¿Qué pasa? El oficial preguntó. ¿Dónde está Flamel, no estás? ¿Lo encontraste? Odfa.Bach está en Francia. La bruja negra dijo con odio. Le robó al personaje objetivo. ¿Qué dijiste? El oficial vestido de negro repitió. Dilo de nuevo. Ojos dorados, cabello gris. Ese animago, Odfa.Bach, está en Francia. ¿Bach? ¿El estudiante de San Grindelwald? ¿Quién más es él? La sala quedó en silencio y la aguja cayó por un tiempo. Entonces, estalló un feroz debate entre los magos. ¿Qué está haciendo ese chico? ¿No ha estado desaparecido durante casi un año? ¿Por qué a Grindelwald le gusta un hombre que aún no ha crecido? No dije que no podía matarlo, así que me pidió que lo matara si no lo hacía, después de todo, él era un mago del poder aliado. Tranquilo. Con su brazo, golpeó la mesa de operaciones. La voz del debate del mago fue suprimida por la voz del oficial vestido de negro. Lo vi frotándose la barbilla, sus ojos brillando con fuertes rayos de luz. No me importa un estudiante que no ha terminado de estudiar en Hogwarts, solo tengo curiosidad, ¿cómo se involucró con Flamel? ¿Quién sabe? El mago que acaba de regresar dijo. Pero dejé una marca mágica en Chloé Flamel, podemos rastrearla. Rastrea, Acmanis mágico, parece ser de gran valor para la investigación, susurró por un momento como un sueño, levanta la cabeza, hiciste un buen trabajo. El oficial vestido de negro arrojó el bastón en su mano. Chicos, traigan cosas y síganme. Es mejor recuperar a esas dos personas hoy. En ese momento, uno de sus hombres levantó el brazo. ¿Todavía necesitamos rastrear las fuerzas armadas privadas que Durant entregó? El oficial se burló. ¿Tienes un problema con tu cabeza? No sabes cuál es más valiosa. ¿Eh? Los subordinados se callaron. Pronto, fuera de la cripta, varios Mercedes-Benz negros anticuados se pusieron en marcha. Expulsaron una neblina de agua humeante y galoparon a través de la lluvia en masa. La zona del panteón. Los edificios antiguos, como otros edificios de esta calle, también esperan la incansable limpieza con chorro de arena de esta ciudad. Oza abrazó a Zloé y aterrizó en el techo de una iglesia. Después de que terminó la transformación, recuperó su forma humana, se sentó bastante cansado y entró en un estado de meditación aparte de cualquier otra cosa, y comenzó a restaurar el poder mágico. En este momento, el puesto de avanzada en llamas en la distancia ya no es visible. En menos de diez minutos, derrochó su poder mágico y voló a casi diez kilómetros de distancia. Zloé miró la parte superior del cuerpo desnudo del joven a su lado y se sentó en el suelo con los ojos cerrados con algunas huellas de manos misteriosas. Aunque la frenética batalla duró solo menos de tres minutos, fue un frenesí que nunca antes había visto. El joven mago frente a él, que tiene aproximadamente la misma edad que él, parece gentil, pero en los huesos es tan violento y loco. Aproximadamente treinta minutos después, los ojos de Oza se abrieron lentamente. En este momento, Ieyu lo ha empapado por completo. ¿Estás bien? Zloé preguntó tentativamente, escondiéndose debajo del dosel. Está bien. Oza metió la mano en el bolsillo de su ropa, tratando de sacarle la poción a Zloé. Pero cuando extendió la mano y lo tocó, descubrió que, sin mencionar la poción, toda su ropa había volado, y esas pociones, incluso con su propia ropa, se hicieron añicos en la primera ola de explosión. Aunque puede aguantar los golpes de artillería con deformación por un corto tiempo, su ropa y pociones no pueden aguantarlos. Debido a las condiciones, estas pociones están todas empacadas en botellas de vidrio ordinarias. Mirando la parte superior de su cuerpo desnudo, ambos estaban atónitos. Durante mucho tiempo, Zloé dijo lentamente. Desnuda así, me temo que la maldición de acción no llegará. Maldita sea. Oza se golpeó la cabeza con irritación y se recogió el cabello. El crujido de la lluvia golpeó su hombro, haciéndolo sentir molesto. ¿Vas a morir? Suspiró extremadamente impotente. En este momento, la llamarada de tiempo en su antebrazo ahora se ha expandido a todo el cuerpo, y su cuerpo está lleno de puntos transparentes grandes y pequeños. Bajo la flecha del tiempo de presionar hacia adelante, incluso un mago poderoso es tan frágil como una hormiga trivial. Zloé no dijo nada frío en este momento. Ella preguntó en voz baja. ¿Tienes otras cosas para restaurar el poder mágico? Donde encontrarlo, esa cosa no es una pastilla fría, solo cómprala. Ante la muerte inminente, Oza se veía bastante ansioso. No entres en pánico, la consoló Zloé. Debe ser el camino. El camino, el camino, recuperar el poder mágico. Oza le dio la espalda al lugar dos veces, de repente, se detuvo. Espera un minuto, ¿sabes cómo construir armas? ¿Armas construidas? No entiendo muy bien. ¿Qué pasa con los cristales de poder mágico, lo sabes? Entonces lo sé. Pero escuché que esas cosas solo se pueden usar con equipo especializado. Oza reavivó la esperanza, se puso de pie, murmuró. Entiendo, entiendo. La poción está rota, la única forma de restaurar el poder mágico es el guante de aumento de poder mágico en mi mano. Cuando estaba haciendo el guante, incrusté dos cristales de poder mágico en él, que contenían el poder mágico. Hay hasta dos adultos. Si la energía de ese guante se libera por completo, debe ser suficiente para que Zloé alcance el poder mágico Yuya. Es solo que los guantes están en dos días ahora. El primero tiene que lidiar con ello sin ser descubierto por sí mismo. ¿Qué entiendes? Preguntó Chloe. Oza se puso de pie, caminó por el lugar dos veces con entusiasmo y luego presionó el hombro de Zloé. Por favor, hazme un favor. ¿Qué está ocupado? Ayúdame a ser un ladrón. ¿Estás aquí de nuevo? Zloé abrió la mano con irritación. No soy un ladrón. No, no, no te dejé robar a alguien más. ¿Quién es ese que roba? Robarme, robarme hace dos días. Zloé se sorprendió y la mirada en los ojos de Oza se volvió cada vez más extraña. Después de tres segundos, se levantó abruptamente, señaló la nariz de Oza y dijo en voz alta. Bueno, lo que dije, me pediste que fuera un ladrón. Todavía me culpas. Oza se rascó la cabeza con torpeza, pensando que esto era realmente un gran lío y que realmente había hecho daño a los demás. Me equivoqué. Me equivoqué. No puedo hacerlo. Oza se disculpó apresuradamente con sinceridad. Esto, no puedo pensar en eso. Está todo mal, estás en la calle, estás frente a tanta gente en la calle. Zloé se enfada cada vez más y se acerca para golpear a Oza. Oza se queda quieto en el lugar con una sonrisa. Sin embargo, el brazo levantado de Zloé no cayó después de todo. Miró la llamarada de tiempo que el pecho de Oza se expandió gradualmente, pisoteó con molestia y bajó las manos. Ahí ya, está bien, te lo prometo, pero primero tienes que encontrar un lugar, déjame maquillarme. ¿Maquillaje? Tonterías, Zloé se señaló la nariz. Sin maquillaje, el mago alemán me reconocerá nuevamente, ¿qué debo hacer? Una hora más tarde, he astside. Barra Durant. Oza se metió con Zloé del grupo de bailarines en la puerta trasera del bar y escuchó a alguien susurrar, ¿cómo es que hay tipos que se disfrazan? H.M.P.H., no importa cuán sagrada sea una mujer, ella no es más que una mujer. La ocupación no tiene nada que ver con el sexo, hum. Siguiendo el sonido, cuatro o cinco bailarines se reunieron bajo el alero en el humo humeante, fumando aburridamente con la cara vacía. Hay pinturas gruesas en ellos. En su rostro ahumado y maquillado, un par de ojos desdeñosos esconde unos imperceptibles celos y repugnancia. Oza se encoge de hombros y pasa junto a ellos para saludarlos. Sí, buenas noches. La chica de la derecha se rió y lo apuñaló. ¿Puedes secuestrar a las chicas del monasterio, o simplemente tomaste prestada una muda de ropa? No solo tomé prestada la ropa, también le pondré algo de maquillaje más tarde. Oza dijo. ¿Tú realmente sabes cómo jugar, quieres que yo también lo haga? Pellizcó los fuegos artificiales y se puso un pos, lo que provocó que la risa de los otros bailarines subiera 8 grados, y Zloé frunció el ceño y giró la cabeza. La noche es larga. Oza le dio unas palmaditas en el hombro y señaló el tocador de la habitación. Lo siento, esa persona definitivamente no eres tú. Disculpe, vaya a la próxima reunión, quiero tomar prestado su tocador, ¿funcionará? El humo rociado en la cara de Oza, el significado es muy claro. Sí. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta de cuero y encontró un billete de 50 dólares arrugado, inconscientemente lo alisó en la pernera del pantalón, lo dobló en cuatro y luego se lo entregó. Miró la de Oza. Ojos, mirando los billetes que le entregó, suspiró suavemente sin mover los labios, pero tomó el dinero y se alejó. Cinco o seis veces así, el vestuario quedó vacío. ¿Eres bastante hábil, no es la primera vez? Zloé preguntó disgustada. Lo que sea que pienses. Oza se reclinó en una silla y la cilidijo. Comencemos. Cortar. Zloé resopló con frialdad, se sentó frente al espejo y clasificó los residuos de comida desordenados y los objetos desconocidos desordenados, y luego comenzó a maquillarse. Aprovechando este hueco, Oza lo miró con el rabillo del ojo. Su verdadera apariencia. No es muy mayor, tiene ojos de color púrpura claro, su cabello es de un suave color rojo vino y sus rasgos faciales son típicos de las características tridimensionales de las mujeres europeas. Tiene la piel pálida y pocos labios. El color de la sangre no es muy saludable. Pero si usas la belleza del arte gótico decadente para describirla, es algo incorrecto. La forma en que se sienta en una silla y se mira al espejo seriamente hace que Oza piense en pájaros carpinteros. Cuando ese tipo de criatura se enfrentó al árbol, estaba tan concentrada. A medida que se formaba gradualmente el maquillaje en su rostro, su verdadera apariencia desaparecía gradualmente. Primero giró la cara. Puso algunas marcas de viruela y luego agregó una cicatriz alrededor de los ojos. Después de agregar la cicatriz, chascae los dedos. Bajo la deformación del poder mágico, esas cicatrices se vuelven muy reales. Ella es muy competente en su técnica, que obviamente no es la primera. Haz esto una vez. Otros maquillan por embellecimiento, pero tú eres feo. Oza, al lado, dijo. Es realmente extraño sentir pena por ti. Puedes tirarlo hacia abajo. Zloé miró a Oza en el espejo. No está mal sobrevivir. Me importa la belleza y la fealdad. Sí, no es fácil sobrevivir. Oza retractó su mirada, atravesó la puerta con cierto interés y miró al otro yo en el salón del bar. El poder de la regla del tiempo fluye claramente en cada pequeño rincón de su cuerpo, cristalizándolo. Al mismo tiempo, también cambió la estructura de su retina. Parece ser capaz de ver los innumerables pequeños rasguños en la mesa de pintura marrón opaca. El estilo de decoración del bar proviene del siglo pasado y se mezcla el estilo tradicional francés y el pálido estilo milanés tallado en madera, pero todo parece estar cubierto por una fina película. Parece que todas las superficies de espejo y madera que han estado brillantes han sido devastadas por millones de clientes y envueltas en una clase que nunca se puede borrar. Cosas. Nunca se preocupó por estas cosas antes, pero ahora descubrió que estas cosas menos notables contenían el poder más obstinado, al igual que la mantis puede existir después de la extinción de los dinosaurios y aún miles de diez mil años. La flecha del tiempo. No sé por qué, de repente pensó en la escena que vio hace dos días. El hombre lobo Durant tomó especialmente a algunas mujeres en su cuarto oscuro para luchar contra los dientes. Aunque salvó a algunos, uno de ellos todavía se lo comieron. Si él se hubiera movido un poco más rápido o Norbert se hubiera movido un poco más rápido, tal vez uno moriría menos. Sí, se enderezó ligeramente desde el respaldo de la silla. ¿Es posible que cambie la historia? Harry Potter soy la leyenda capítulo 213. Pensando en toda una vida, alguna tentación invisible es fascinante. Volvió a mirar a Zloé, que se estaba maquillando junto al espejo, un poco enredada. Si esta misma se apaga, ¿qué pasa si el gánster se la lleva de nuevo? Sin embargo, al ver a Zloé volverse cada vez más fea, está cerca de volverse completamente irreconocible, y piensa que no debería haber nada malo con esta apariencia, incluso si su madre no lo reconoce. En cualquier caso, quiere probarlo. Encontró un traje para el cantinero en el vestidor. Este traje no era de su talla, por lo que quedó un poco suelto después de ponérselo. Zloé. Oza la llamó. ¿Qué estás haciendo? Saldré un rato y volveré más tarde. ¿Por qué estás yendo? Ir al baño. Oza dijo casualmente. Se puso la ropa y fue directo al segundo piso del bar. Recordó que Durant había comido en cierta habitación en el segundo piso. Pero después de subir al segundo piso, Oza descubrió que las habitaciones aquí eran cercanas y numerosas, y no podía decir cuál era cuál. Subió corriendo las escaleras de la derecha. Había un suelo de madera moteado sin pintar bajo sus pies. Había puercas idénticas a ambos lados del pasillo, así como cubículos de oficina abarrotados en las puertas. Una de las puertas estaba abierta y una chica europea con una camiseta negra sin mangas estaba besando a un hombre tatuado en un rincón con los brazos alrededor de ella, la palma del hombre vagando alrededor de su pecho. Al percibir el ruido, los dos se partieron los labios. El hombre miró amenazadoramente al ignorante, como si lo hiciera rodar rápidamente con los ojos. No te quedes en eso por mucho tiempo. En el momento en que pasé, Oza le recordó. Luego dejó la visión de los dos y corrió hacia el final del corredor. Las últimas dos puertas estaban bien cerradas y deberían estar cerradas. Se volvió bruscamente y pateó la suela de su zapato hacia la puerta más interna de metal lacado azul. La puerta se abrió de golpe, el marco de la puerta se hizo añicos y el hardware barato cayó uno tras otro. Estaba completamente oscuro. El callejón detrás del bar estaba iluminado y la luz entraba por la ventana de plástico manchada de hollín. Vio la pared de la habitación. Extiende cuernos de serpiente y espejos de cristal. No había nada más que una pila de cajas de comida desechadas y un ventilador eléctrico que no tenía aspas. En ese momento, escuchó un ruido en la habitación de al lado, e inmediatamente se alejó y dobló la esquina del pasillo. Sin embargo, vio una silueta familiar mirando habitación tras habitación en el pasillo. Es Norbert, y él también está buscando a Durante en este momento. El corazón de Ofalatía con fuerza y... se dio cuenta de que su yo estaba sentado abajo. Si lo viera, tendría que explicarlo él mismo. Al ver a Norbert girar la cabeza para mirarlo, sus dos manos agarraron la manija de plástico transparente de la puerta derecha, empujaron sus hombros hacia adentro y entraron en la habitación en medio del sonido de un crujido. La puerta se cerró de golpe. Sin embargo, todavía llegaba un paso tarde, y su característico cabello y forma corporal hicieron que Norbert, que estaba al otro lado del pasillo, lo reconociera de un vistazo. ¿Otha? La voz de la tentación vino desde afuera de la puerta, ¿no te dejé esperarme abajo? La voz entró por la puerta, Otha. Inclinado contra la puerta, pensé para mí mismo que Old Goody tenía ojos agudos. Norberto se quedó allí un rato, sin ver que la otra persona respondiera, por lo que volvió a preguntar. ¿Eres tú, cómo te cambiaste de ropa? Soy yo. Al otro lado de la puerta, respondió Otha, con el corazón desbocado. Me mojé la ropa abajo, sube y cámbiala. No le importaba que lo vieran, así que mintió al respecto. ¿Tú, cambiándote de ropa allí? Norberto sospechaba. Sí, no buscaste a Durant, lo encontraste. No, hay tantos cuartos extraños. ¿Quieres no salir y encontrarlo conmigo? No, ese es tu trabajo. Otha apretando los dientes y dijo. Vale, vale, de verdad no vas a salir. ¿Puedes ir primero? Te buscaré más tarde. La gente afuera se quedó en silencio por un rato, y Otha pudo sentir que no se iría. Esto hizo que quisiera volverse loco. ¿Qué estás haciendo? Otha preguntó al otro lado de la pared. Yo, estoy pensando en algo. ¿Qué pasa, date prisa? ¿De verdad es una persona en el interior? ¿Tonterías, hay alguien más? Ok. La gente afuera se relajó. Entonces cámbialo y recuerda salir temprano después del cambio. Después de hablar, el sonido de pasos desapareció. Norberto se ha ido. Otha estaba relajado. En ese momento, sintió que había tres personas en la habitación en la que se encontraba y había un olor desagradable en el aire. Oler. Su complexión cambió y se dio la vuelta como un rayo. Hay muchos cubículos de madera en esta habitación. El suelo está húmedo. Hay muchos anuncios y formularios de reclutamiento. En las paredes como la psoriasis. El único problema es que falta algo. Grieta. Se abrió la puerta de madera de un pequeño cubículo y una bailarina asomó la cabeza para explicarle el problema. Señor, este es el baño de mujeres. En el letrero de la puerta de madera, se dibujó un símbolo simple de usar una falda, y los ojos de Otha se apartaron de ese símbolo. Oh. Estaba tranquilo y asintió, y abrió la puerta, como si fuera un caballero. A la vuelta de la esquina, se cubrió la cara y dejó escapar un largo suspiro. Cielo. Maldita sea, no es de extrañar que Norbert estuviera hablando fuera de la puerta durante tanto tiempo, lo que Dios sabe que el tipo estaba pensando en su corazón. El dolor del brazo está empeorando. Se arremangó y echó un vistazo. Bueno, casi todo el antebrazo parecía haberse evaporado y se volvió transparente. Si no fuera por los vasos sanguíneos y los esqueletos apenas visibles en el interior, casi sospechaba que no tenía manos. Poco a poco comprendió que cuantas más cosas hiciera en ese momento, más rápido se desintegraría. En este momento, hubo un rugido desde muy lejos. Ese es el lobo aullador de Durant. Norbert encontró su habitación. Otha se levantó en silencio, perdió demasiado tiempo y ahora no tiene sentido volver a Durant. El intento en este momento fue un completo fracaso. De vuelta al vestuario otra vez, Zloé se ha convertido en su primera vez en esa chica fea cuando nos conocimos. Sin embargo, en ese momento estaba temblando fríamente escondiéndose debajo de la mesa en el vestidor. Al verla mirar hacia arriba, sus ojos violeta claro estaban ahumados y parecía un topo asustado. Otha se agachó. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando afuera? Escuché disparos y vi a un hombre lobo. Está bien. Otha dijo suavemente. Es solo un pequeño alboroto, vámonos. Te vi de nuevo. Son dos días. El antiguo yo, estaba trabajando en ese momento. ¿Qué haces, tan violento? Todos esos son métodos necesarios, no me gustan personalmente. Otha dijo. En realidad. Zloé sospechosamente. ¿Por qué creo que lo estás disfrutando? Otha negó con la cabeza, extendió la mano. ¿Puedes ir? Zloé salió de debajo de la mesa, miró hacia afuera por un momento y de repente preguntó. ¿Mataste a ese hombre lobo? Es. Otha expresión indiferente, aceptando libremente. Vamos. No deberías matarlo. Monja pero suspiró. Dios dijo. ¿Has notado el guante negro en mi mano? Otha no quiere tener demasiados problemas morales con un muerto. Enredado, interrumpió limpiamente a la monja. Chloe. Lo vi. Eso es lo que vas a robar. Con eso, puedo restaurar tu poder mágico y llevarme de regreso al futuro. Después de salir del bar, llevó a Zloé a su residencia en el sector 7 de París. Hace dos días, estaba recibiendo la mercancía en este momento, y faltan unas dos horas para que regrese. A veces, el tiempo pasa muy lentamente. Cuando quieres que alguien aparezca, o cuando quieres que algo suceda pronto, el tiempo siempre vuela muy lento. Pero el tiempo pasará muy rápido, especialmente cuando se convierte en una especie de consumible que puede ver el final, como 10 minutos después de la clase. Otha está en tal contradicción en este momento. Anhelaba volver temprano hace dos días, como una pareja de larga distancia esperando en la estación. Al mismo tiempo, tenía miedo de la prisa, al igual que cuando un niño bebe yogur, aprecia cada bocado. Durante este período de tiempo, no volvió a hablar con Zloé, sino que se sentó solo en el banco del parque y encendió una cerilla. El suelo estaba lleno de muchos fósforos que se quemaron hasta convertirse en carbón negro, y Zloé se estremeció frente a él con ansiedad. Finalmente, su irritabilidad se extendió a Otha, tiró el fósforo, ¿qué estás temblando? Chloe se detuvo y lo miró. Cara, dudó en no hablar. Otha, solo di lo que quieras. Zloé, no me conocías hace dos días. ¿Podrías? Pensando en la locura de Otha cuando estaba luchando contra el mago oscuro antes, Zloé hizo un gesto de limpiarse el cuello. No. Otha dijo, probablemente te encontraré no me gustarás, pero lo imposible es que te matará. ¿Qué tengo que decir algo, por si acaso, por si acaso me interrogas? Zloé todavía estaba un poco preocupada. Dijiste que tú eras el salvado por mí. En la habitación del hombre lobo, iba a ser devorado y luego salvado por mí. Tal vez de esta manera, te trataré mejor. Zloé se quedó en silencio después de recibir esta respuesta, pero Otha siempre sintió que estaba un poco indecisa. Así que pregunto, ¿en qué estás pensando? Después de un momento de pensar, Zloé miró a Otha. ¿Cómo es matar? Otha se quedó desconcertado. No esperaba que Zloé le hiciera esta pregunta y no supo cómo responderle por un tiempo. Cuando salió solo de Hogwarts, se quedó sin dinero, no tenía nada y cayó en un atolladero. Eventualmente comenzó a ganar dinero con una frialdad sin precedentes. Mató a dos hombres y una mujer en ese mes, y la cantidad que ganó hace un año solo lo haría sentir ridículo. ¿Qué quieres decir? Soy judío, no importa cuán confusas se vuelvan mis creencias religiosas, nunca toleraré una máquina de matar orgánica. Dijo Chloe. ¿Es la voz leal de Dios? Otha torció los labios, las cruzadas también pelearon, y no creo que tus pensamientos me afecten. Aunque muchos creyentes creen que la violencia es un medio de castigo, debo admitir que esta es una doctrina torcida, y no existe tal registro en la Biblia o en la literatura cristiana relacionada. Otha se encogió de hombros. Soy ateo, dijo, nunca he tratado con la iglesia. ¿Así que no te preocupas por estas cosas? Preguntó Chloe. Otha quiso resoplar con desdén, pero los ojos de color púrpura claro de la otra parte eran como vidrio transparente. Miró el reflejo de su rostro en las pupilas de la otra parte, y se quedó sin palabras por un momento. Seguir de cerca por detrás una vez bloqueada la palabra es un aburrimiento inexplicable. Giró la cabeza, no dispuesto a seguir discutiendo ese tema con la otra parte. Afortunadamente, la aparición de una silueta al costado del camino rompió la contradicción invisible entre ellos. Una silueta que vestía una chaqueta de cuero negra salió tambaleándose de la carretera. Otha, que estaba sentado en el banco, empujó rápidamente a Zloé. Comencemos, ya estoy de vuelta. Hace dos días, Otha sintió algo. Primero caminó hacia un centro comercial al costado de la carretera y simuló mirar el gabinete de vidrio. Después de confirmar la ubicación del acosador a través del vidrio, inmediatamente siguió los ojos de los dos, pero no vio nada. Por razones de seguridad, pasó por alto un árbol hace dos días y desapareció en el aire. Mirando la silueta que desaparecía, Zloé le dijo nerviosamente a Otha, Tu sexto sentido es mejor que una mujer. Está bien, aunque puede sentir que llegó, pero es imposible que me encuentre. Otha la relevó. Todo va según lo planeado. ¿Hay algo que necesite atención? Zloé preguntó. Has experimentado esto, debes saber qué hacer. Otha inmediatamente pensó en el detalle de que Zloé tuvo que quitarse los zapatos porque entró por la puerta. El gran guardián vio el punto débil. Quería recordárselo a Zloé, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se las tragó a la fuerza. La situación ha avanzado a este paso, y ya tiene la sensación de caminar sobre hielo delgado. Cualquier paso de su propia acción conducirá a resultados diferentes. Siempre que dé un paso en falso, tendrá consecuencias impredecibles. En lugar de esto, puede ser la mejor opción para no decir nada. Cuando llegaron a la puerta de la casa, los dos se apoyaron contra la puerta, con las orejas pegadas a la pared. Tiempo pasado en la desesperación del viento y la lluvia, un punto y un segundo. El sonido eléctrico del programa de televisión Zizi provenía de la habitación, y el otro casi se estaba quedando dormido. Fuera de la puerta, las dos personas que estaban a punto de robar los guantes se miraron y asintieron. Luego, Otha presionó el pomo de la puerta y, bajo el efecto de la transfiguración, el cilindro de la cerradura rebotó silenciosamente con un clic. Zloé se deslizó por la rendija de la puerta y él caminó hacia el otro lado de la habitación, observando los cambios. Efectivamente, después de unos tres minutos, hubo un sonido de golpes en la casa, y Zloé fue descubierta por sí mismo hace dos días. No demasiado tarde, se deslizó hacia la ventana de inmediato, tratando de robar sus guantes cuando Zloé atrajo su atención. Sin embargo, tan pronto como corrió hacia la ventana, se escuchó el sonido de los autos que pasaban en la distancia. Las luces del auto son deslumbrantes, y entrecerró los ojos hacia una fila de autos Mercedes-Benz negros nuevos. La bandera roja con la esvástica flotaba en las orejas del auto. Y en la puerta trasera de esa fila de autos Mercedes-Benz negros, también hay cinco o seis vehículos blindados pesados. Soy de Alemania. El automóvil Mercedes-Benz dobló la esquina y las luces se dispararon directamente hacia la casa donde estaba Otha. Murmuró algo malo e inmediatamente saltó por la ventana y se escondió en la hierba. Los vehículos se detuvieron a una distancia de sólo 50 metros de la casa. Las luces del automóvil se apagaron y una gran cantidad de magos de túnica negra salieron del automóvil en silencio. Después de bajarse del auto, agitaron la varita y colocaron uno tras otro hechizos defensivos por todos lados. Pronto, esos magos desaparecieron en el aire con personas y autos. Pero no se fueron, sino que se dispersaron y distribuyeron ordenadamente detrás del dosel, en el techo y en las sombras de todo alrededor. Otha se sorprendió al ver esta escena mientras se escondía en la hierba. Al principio pensé que sólo había tres personas buscando a Zloé, un muggle y dos magos, pero ahora parece que simplemente no es así. En esta postura, me temo que todos los magos alemanes estacionados en París han salido. Además, estos tipos son buenos ladrones de pollos, pero se detuvieron fuera del rango de su percepción. Ser cauteloso no es como esperarte. Tres personas salieron de la formación defensiva y caminaron hacia la casa de Otha sin dudarlo. Eran los tipos que vinieron a investigarse a sí mismos esa noche. Sonó un golpe en la puerta. Hace dos días, Otha encerró a Zloé debajo de la cama en el segundo piso, guardó todos los guantes de poder mágico y el dinero, y bebió la poción multijugos al mismo tiempo, pero no sabía nada. Ha estado rodeado de grupos. Mirándose a sí misma en la habitación, Otha se mordió el labio inferior. Las cosas se han vuelto más complicadas, este asunto no está resuelto, tal vez hace dos días no sobreviva ahora. No se atrevió a perder el tiempo, el fantasma caminó sobre la pared y subió al segundo piso, sacando a Zloé de la cama. En la habitación, Zloé cubierta de tierra susurró, eres demasiado desagradable. Ese no soy yo. Otha dijo apresuradamente. Miró por la ventana, luego caminó rápidamente hacia su gabinete y lo abrió. Sacó la caja en la que escondió los guantes de poder mágico, se puso los guantes en la mano y luego, sin contemplaciones, metió todo el dinero en el bolsillo. ¿Cómo es? Zloé Cici preguntó. ¿Podemos irnos ahora? Lo hiciste bien, pero no podemos irnos todavía. Otha susurró. ¿Por qué no te vas? Es posible que tu cuerpo no dure mucho. Otha caminó hacia la puerta, la pegó en la puerta y escuchó por un rato, abajo, hace dos días estoy tratando con el gran guardián coronel Mujermans. Empujando su boca por un momento, levanta a Zloé, y el fantasma de ámbula y desaparece en la habitación. En la calle, Zloé no dejaba de preguntarle a Otha. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas? Sin embargo, no respondió, se apresuró a encontrar una cabina telefónica al costado de la carretera, entré, miré la habitación a lo lejos y marqué mi número. Pronto, la llamada se conecta. Hace dos días, la voz de Otha sonó al otro lado del teléfono. Hola, deja que Mueyer conteste el teléfono. Otha en la cabina telefónica dijo contundente en alemán. Cuando dijo esto, pudo sentir que la llamarada de tiempo en su cuerpo se expandió instantáneamente y más que se duplicó, el cristal claro y transparente subió hasta su cuello, y todo su brazo que sostenía el teléfono casi había desaparecido. NS. Zloé miró a Otha con preocupación. El coronel de las SS contestó el teléfono. ¿Quién eres? Otha. Bach, coronel Mans, la persona que buscan está conmigo. P. Otha dijo al teléfono. La persona al otro lado del teléfono estaba en silencio y respiraba un poco emocionado. Oh, raro, ¿por qué tienes este número familiar? Esto no tiene nada que ver contigo. Si quieres encontrar a Zloé Flamel, debes seguir. Haré lo que dije. Zloé al costado del teléfono cambió su rostro, inmediatamente movió la cabeza y después de escuchar la voz de la persona adentro, agarró la ropa de Otha, mirándolo con una mirada sospechosa y enojada de ¿eres un tonto? Un aliento caliente salpicó el rostro de Otha, Otha la dejó de lado y la presionó fuertemente contra el vidrio de la cabina telefónica con una mano. El coronel del gran guardián al otro lado del teléfono se rió entre dientes, entonces, ¿qué tienes? Otha sacudió su corazón. Solo quería tomar el gran guardián de dos días. El primero era arrogante y realmente no quería entregar a Zloé a la otra parte. ¿Qué condiciones podría ofrecer? Ah, no es cierto, ¿verdad? Dijo el gran guardián por teléfono. Otha apretó los puños. Por alguna razón, el coronel del gran guardián llamado Mueyer siempre podía ver sus verdaderos pensamientos de inmediato, lo que lo hacía extremadamente pasivo. Pero en ese momento, el teléfono fue arrebatado. Zloé agarró el micrófono y gritó. Que se vayan los judíos. Otha se quedó atónito por un tiempo. Bueno, ¿dónde estás? Te recogeré de inmediato. Preguntó el gran guardián. Estoy en la cabina telefónica número 36 del Camino del Gran Aprendizaje, ven directamente si quieres encontrarme. Después de eso, espetó y colgó el teléfono. Miró hacia Otha y dijo con una sonrisa burlona. ¿Estás satisfecho ahora? Ese tipo definitivamente vendrá. Otha estaba atónito, ¿le revelaste la ubicación real? P. ¿Entonces por qué lo llamas? Zloé rugió, en la pequeña cabina telefónica, presionó a Otha con fuerza, ¿sabes cómo es? Diablos, las mentiras no tienen efecto en él. La voz no se cayó. El espacio fue violentamente distorsionado. Una docena de magos oscuros desaparecidos aparecieron cerca de la cabina telefónica. Numerosas luces de automóviles se encendieron en la distancia. El áspero sonido de la fricción de los neumáticos predijo el peligro de una aproximación rápida. Harry Potter soy la leyenda capítulo 214. Otha no se atrevió a escribir, se puso los guantes, agarró el brazo de Chloe y salió corriendo. Corre muy rápido e incluso puede alcanzar al auto, pero la situación es completamente opuesta a la última vez que persiguió al auto. La última vez se enfrentó a un mago oscuro, pero esta vez fue perseguido por un grupo de perros la bestia de sangre restante. Cientos de magos de túnica negra aparecieron en la calle con fantasía. Él no puede escapar. Un hombre gritó. Anker, subimos. Ok. Dos magos salieron corriendo de la oscuridad en testral, acelerando y moviéndose hacia la dirección de Otha, Cici gritó, dos magos sacaron la varita juntos. Agitaron la varita, y la maldición sacó una tras otra red eléctrica entrelazada, y la red eléctrica se deslizó hacia él, inesperadamente con la intención de atraparla toda a la vez. Mirando la red eléctrica que corría horizontalmente hacia ella, Otha golpeó el suelo con un pie, se detuvo a la fuerza y arrastró a Zloé en la otra dirección. Al mismo tiempo, había un perro áspero ladrando en la oscuridad, y un perro feroz de dos cabezas del tamaño de un león salió corriendo de la oscuridad, el humo negro permanecía a su alrededor y sus ojos eran una luz roja, con babagoteando de su boca llena de dientes afilados, se abalanzó sobre él con un hedor. Los dos giraron a izquierda y derecha y corrieron a un pequeño callejón. Las salidas de los callejones izquierdo y derecho estaban llenas de perros feroces. Las feroces criaturas no pudieron frenar debido a su rápida carrera, e incluso rodaron por el suelo una por una y chocaron contra una. Tuan, se ve extremadamente horrible y aterrador. Si bien el mago no lo ha alcanzado, el perro vicioso muerde el hueco en la pared de piedra. Otha se quitó los guantes y se los entregó a Zloé. Rápido, póntelo y llévame de vuelta. Zloé miró a su alrededor ansiosamente. No te quedes aquí, no funcionará aquí. ¿Por qué no, es malo hacerlo rápido? Zloé pisoteó, no, el tiempo no cambia el espacio, donde salimos, aparece el tiempo seguirá apareciendo en la posición original, si están aquí inmóviles esperándonos. Así es como es, lo sé. Zloé mirando la puerta de hierro de la tercera capa, que estaba a punto de ser destrozada por el perro, se inclinó. Te vienes sobre mi espalda. ¿Qué? Es demasiado tarde para explicar, date prisa. Gerro y envolvió el cuello de Otha y saltó sobre su espalda. Bang, bang, bang. La puerta de hierro de la tercera capa fue completamente destrozada por el perro vicioso de dos cabezas, rugieron y corrieron hacia el callejón. Otha cargó a Zloé en su espalda, saltó alto, pateó la cabeza de un perro mordido, pisó la nariz del perro en la saliva que giraba y saltó al edificio alto. En este momento, sus ojos estaban completamente cubiertos de oro. Las nubes oscuras giratorias en el cielo están densamente cubiertas y el aire está lleno de calor antes de la lluvia torrencial. Un patrón dorado crece desde el dorso de su mano y cubre gradualmente todo su cuerpo. Hay innumerables plumas delgadas que crecen fuera de sus brazos. Son coloridos y brillantes. Al mismo tiempo, dos enormes huesos blancos perforaron su espalda y los huesos blancos se envolvieron instantáneamente en músculos y plumas. Zloé, que sostenía el cuello de Otha mirando la pluma con flecos que tenía en la mano, estaba atónita. Nunca había visto una transfiguración tan hermosa y exagerada. Mi poder mágico no durará mucho, puedes aprovecharlo. Otha finalmente se giró para pronunciar las palabras de un humano. Zloé asintió con fuerza. Thunderbird ha completado por completo su transformación. Patea el suelo y se eleva hacia el cielo. En el suelo, los perros miraban a la luna y emitían enloquecidos y ásperos quejidos. El coronel Gran Guardián y el mago oscuro alemán que vino a perseguir a la tienda se apresuraron, y el suelo estaba estacionado con autos Mercedes negros en desorden. La puerta de uno de los autos se abrió de golpe. El Gran Guardián Mujer Mans, vestido con un uniforme negro, miró al cielo con un fanático rayo de luz en sus ojos. Efectivamente, Acmanis mágico, exactamente igual que en la información. El color es una criatura realmente hermosa y aterradora, tómalo. Los magos que recibieron la orden sacaron la varita uno tras otro. En la distancia, innumerables murciélagos negros rugieron y rompieron los cristales de innumerables edificios, y rápidamente se abalanzaron hacia el suelo. Las brujas negras rápidamente saltaron sobre la espalda del murciélago gigante. Agarró la melena detrás de su cuello desarrollado. El enorme murciélago negro revolotea con sus alas canosas negras transparentes y rotas, volando directamente hacia el cielo, y su velocidad no es más lenta que Thunderbird. El número es más de cien veces mayor que el de Thunderbird. Vinieron de todas direcciones, y el mago oscuro montado en el murciélago arqueó la espalda y siguió agitando la varita. Por un tiempo, en el cielo brillan todo tipo de hechizos mágicos. Emiten una luz deslumbrante bajo la noche azul oscuro, como un festival de fuegos artificiales brillante y peligroso. Thunderbird sigue cambiando de dirección y su enorme cuerpo es tan sensible como un halcón. Zloé gritó en la espalda de Thunderbird. ¿Puedes hacerlo más pequeño, somos un objetivo viviente? Silbido. Thunderbird hace un pitido largo. Vuela alto y desaparece en las nubes. El grupo de murciélagos detrás de ellos, como buitres podridos, gritó y los persiguió. Atravesar las nubes es como una ballena azul que salta del mar. Bajo la enorme luna llena, Thunderbird dibujó un elegante arco de 360 grados en el aire. Bajo la influencia de los fantasmas, desapareció y se fue volando, con innumerables personas montando murciélagos. El mago pasó. Zloé giró la cabeza y vio los innumerables enjambres de murciélagos negros corriendo hacia las nubes oscuras, yendo en la dirección completamente opuesta, sabiendo que esas personas fueron engañadas por Oza y no pudieron evitar relajarse. En sólo 10 segundos, volaron decenas de kilómetros. Después de escapar del escondite del paseo fantasmal, una torre alta se agrandó rápidamente ante los ojos de los dos. Esa es la Torre Eiffel en París. Fue terminado en 1889. Es uno de los edificios más altos del mundo, con una altura de más de 300 metros. Debido a que no se atrevió a consumir más poder mágico, Oza se deshizo de su deformación antes de volar al alcance de la torre. Entonces, con el grito de Zloé, los dos cayeron sobre la plataforma de observación de la pagoda de hierro como estrellas fugaces. ¡Cacha! Rodando dos veces, Oza yacía en el borde de la torre de 300 metros, aspirando una bocanada de aire frío. Sintió que su costilla podría estar rota. Para revisar su lesión, bajó a Zloé y le puso los guantes en el brazo. ¡Date prisa, date prisa! Al hablar, la mayor parte de su cuerpo se volvió transparente, sus brazos, muslos, cuello e incluso la mitad de su cabeza. No solo es transparente, sino que su cuerpo aún se está desprendiendo de algunos fragmentos de cristal, y el precio de ir contra el tiempo se ha vuelto más insoportable. Mirando a Oza, que estaba a punto de desintegrarse, Zloé cerró rápidamente los ojos. Lo intenté dos veces como el estreñimiento. Luego abrió los ojos y dijo con ansiedad. Es inútil, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? La cabeza de Oza estaba estupefacta. El poder mágico no es suficiente. Chloe extiende la mano. Oza miró fijamente con el único ojo tuerto que le caraba. La escala en el guante muestra 0,5x, que es solo la mitad de un mago adulto normal. Gritó mal, solo para escapar de la caza del mago, todavía consumía demasiado poder mágico. La velocidad de despegar los fragmentos cristalinos fue más rápida. Cuando el viento de la noche pasó por encima de la torre, innumerables fragmentos dispersos aparecieron alrededor de su cuerpo, que se veía hermoso al instante. En la distancia, la bruja negra que no encontró a Oza y Zloé regresó, acompañada de innumerables murciélagos, son como el espíritu maligno en la noche, cubriendo los cielos, protegiendo el sol. Oza, ¿qué haces, qué haces? Zloé lo agarró del brazo y sus ojos se sonrojaron con ansiedad. Está bien, toma mi mano. Oza dijo que en ese momento se calmó. Zloé rápidamente agarró la mano derecha de Oza. Cerró los ojos, meditando en su corazón, la sangre floreciendo. La vida se transforma en poder mágico. El puntero del guante de poder mágico gira rápidamente. El poder mágico se transmite del cuerpo de Oza al guante, cargando el guante y luego pasándolo al cuerpo de Zloé. En un instante, los ojos de Zloé cambiaron de púrpura claro a blanco puro y su expresión se volvió extremadamente dolorosa. Los murciélagos en la distancia parecían sentir algo, y rápidamente rodearon la pagoda de hierro. Junto con el flujo de sangre y lágrimas en los ojos de Zloé, una luz eléctrica brilló y los dos desaparecieron en la cima de la torre Eiffel al mismo tiempo. El grupo de murciélagos rodeó la pagoda de hierro y dio vueltas durante una semana, pero no encontró nada, por lo que se dispersaron y dispersaron en todas direcciones. El sol caliente brilla sobre la gruesa barra de acero, la barra de acero está casi caliente freír los huevos. La alta temperatura chamuscó a la joven en lo alto de la torre hasta que uno de ellos gimió con fuerza. Oza despertó de la ingravidez del mareo. Sintió que había tenido un sueño extraño y loco. En ese sueño, volvió al pasado y robó sus propias cosas. Lentamente levántate, chirp chirp duiter duiter gorjea en mis oídos, y algunos gorriones en la pagoda de hierro están saltando, aparentemente incapaces de sentir el calor de este caluroso verano. Dándose la vuelta, la chica de cabello borgoña está acostada a su lado, inmóvil. Al ver a Zloé, Oza se levantó como una descarga eléctrica y se abrió la ropa. Aunque había enrojecimiento e hinchazón en su cuerpo que había estado expuesto a altas temperaturas, esas aterradoras llamaradas de tiempo transparentes habían desaparecido y él regresó a su propio tiempo. ¿Eh? Suspiró y se sentó en la plataforma de observación de 300 metros de altura. Se frotó el pelo y sonrió aliviado. ¡Guay! Hubo un gemido a su alrededor. Resultó que Zloé se despertó. Se levantó de la plataforma de observación de acero con el rostro cansado, sujetándose la cintura como una anciana de 80 años, y suspiró. ¿Me duele la cabeza? Oza no pudo evitar mirar al sello rojo cuya cara había sido quemada por las barras de acero después del calor del verano. Al ver a Oza sonriendo, Zloé le tocó la cara y le dijo enojada. Lo que te ríes, también lo tienes en la cara. ¡Ja ja! Oza la señaló y no podía dejar de sonreír. Zloé extendió la mano y lo golpeó suavemente unas cuantas veces, y luego se rió en lo alto de la torre. Riendo durante mucho tiempo, los dos se sentaron en la torre Eiffel, mirando las calles donde la gente venía, la gente bajaba, y el río Sena espumoso azul y blanco, y no había sonido. Hasta ahora, han escapado de la persecución del mago, y también escaparon de la crueldad de la ley del tiempo. Es solo que, después de recuperarse a salvo, Oza rara vez desarrolló una emoción extraña. Ha pasado un año y todavía soñará con Hogwarts, con la esperanza de que desaparezca de la noche a la mañana. No importa cuántas vueltas o copias dé en París o Berlín, seguirá viendo la escuela y esas experiencias aterradoras mientras duerme. Esta loca aventura en el tiempo le recordó algunos eventos pasados, en los que había sido reacio a pensar antes, y también le permitió ver un cierto tipo de probabilidad aterradora. Sacudió la cabeza vigorosamente bajo la deslumbrante y cálida luz del sol, tratando de dispersar el loco pensamiento, pero fue en vano. El pensamiento creció como un virus y se apoderó de él en un instante. Cerebro. ¿Cat Zloé? Oza gritó suavemente. La monja lo miró con curiosidad. ¿Hasta dónde puedes ir en el pasado? ¿Cuán lejos? El más largo. Dos o tres días, no siempre es cierto. No puedo controlar cuánto tiempo lleva. En una pausa, Zloé dijo suavemente. Si preguntas el tiempo más largo, es mi hijo de seis años. El primer poder mágico fugitivo, volví hace una semana. ¿Solo dos o tres días? Los ojos de Oza se atenuaron. Los dos se quedaron en silencio por un rato, y Zloé preguntó con curiosidad. ¿En qué está pensando, señor Bach? Oza levanta la cabeza, nada. Las llamas comienzan a arder en sus ojos de nuevo. Por cierto, ¿qué, cuál es la relación entre tú y griega? Eh, Fatiel de Lase. ¿Relación? Zloé negó con la cabeza, no tengo nada que ver con él. Nunca lo he conocido. Solo sé que él es el nuevo ministerio de magia. Entonces, ¿por qué encontró a alguien que te enviara a Londres? Zloé puso los ojos en blanco. Una vez fui bisabuelo allí. Él es mi único pariente. ¿Nicholas? ¿Flamel? Sí, ahora está a cargo de un proyecto para el ministerio de magia. No sé cuál es el proyecto, pero escuché que el ministerio de magia nombró personalmente. Proyecto, Fatiel designó personalmente. Otha miró a Zloé y de repente entendió los pensamientos del hombre, o sus posibles ideas. Esta idea es muy tentadora, pero es desalentadora. Se lamió el labio inferior y casi soltó. Te enviaré de vuelta. Tan pronto como dijo esto, Zloé abrió la boca sorprendida. Ah. Te enviaré de vuelta. Otha lo repitió algo roncamente. Hay mucho peligro entre las Islas Británicas y Francia, créeme, sin mi protección, definitivamente no puedes ir a Londres. No, ¿cómo es que de repente, todavía eres muy resistente antes? ¿Antes? Otha se rascó la cabeza con torpeza. ¿No es un malentendido antes? Lamento haberte confundido con un ladrón. ¿No vas a ir a África? No quiero ir, bueno, no he vuelto a Gran Bretaña en mucho tiempo. Da la casualidad, pasa y mira a mis amigos. Otha miró el hombro de Zloé y dijo. Zloé inclinó la cabeza y miró a los ojos de Otha. Después de mirar un rato, se cruzó de brazos. ¿Por qué, quieres enviarlo, te prometo que lo enviaré? Ah, pensamos que ya éramos amigos. Otha extendió la mano con descaro. Zloé jaja sonrió, torció los labios, ignorando por completo la palma extendida de Otha. Vamos, señor Bach. Puede enviarme allí, pero no es necesario que seamos amigos, no nos conoceremos por menos de dos días. Está bien. Otha se retractó de palm. Sin embargo, si lo divides según el eje del tiempo, deberían ser cuatro días. Conozco el tiempo mejor que tú. Zloé solemnemente. Puedes enviarme de regreso, pero tengo una solicitud. ¿Qué solicitud? No puedes matar. Zloé dijo con seriedad y seriedad. Otha se quedó desconcertado. Miró la ropa de Zloé y se preguntó cómo conoció a un tipo tan idealista. Durante más de un año en este mundo, ya no es el estudiante desconsiderado de Hogwarts. Además, hay tantas brujas negras en la frontera entre Gran Bretaña y Francia. Sería demasiado ideal volver sin matar a una persona. Si alguien más dijera, Otha probablemente resoplaría con desdén de inmediato y lo dejaría ir. Pero esa loca probabilidad, no quería darse por vencido en absoluto. Está bien, te lo prometo. Se miró los dedos de los pies. ¿En realidad? Zloé no pudo ocultar su sonrisa, pero Otha, por motivos ocultos del puerto, bajó la cabeza. ¿Quieres bajar? Entonces, ¿quiere sacarme de la torre primero, señor guardaespaldas? Dejando la torre e Eiffel, Otha y Zloé regresaron al muelle del río Sena. Otha quiere encontrar a Norbert y contarle sus planes. Sin embargo, cuando regresó al muelle, descubrió que el lugar era frío y triste, ya no era la escena bulliciosa. La entrada del muelle todavía estaba cubierta con listones de madera y decía orden de prohibición. Y toda la terminal ha sido bloqueada. ¿No había mucha gente aquí cuando nos fuimos? Otha estaba desconcertado. Ahora no es el momento para que nos vayamos, Zloé cubrió el sol con sus manos, el día que fuimos no había un sol tan grande. Eso es ahora. 3 de septiembre, estaremos dos días después. Dijo Zloé, señalando el tablón de anuncios en la distancia. Otha caminó hacia el lado del tablón de anuncios y vio un aviso recién publicado en el tablón de anuncios. El huracán se acerca y el puerto está bloqueado desde el 3 de septiembre hasta el 1 de octubre. Bajo el aviso, también se publican los sellos de la estación meteorológica y de la hora, y la hora muestra que hoy es el 3 de septiembre. 3 de septiembre, ¿significa que volvemos a correr hacia el futuro? Otha se sorprendió. No. Zloé negó con la cabeza. Este es el tiempo de sincronización. Nos quedamos en el pasado durante dos días, y la flecha del tiempo sigue avanzando en estos dos días. Moviéndose. El tiempo que perdimos se deducirá en el futuro o se compensará. En el tiempo perdido. Después de experimentar la aventura del tiempo, Otha casi entendió a qué se refería Zloé. El tiempo es para los seres vivos no son un regalo gratuito. Por el contrario, es preciso, despiadado y frío. Pero este tipo de cosas profundamente arraigadas no es algo que Otha deba considerar ahora, tiene muchos más problemas reales que deben abordarse. En este momento, por la diferencia horaria, ellos y sus acompañantes han perdido el contacto. Si es el 3 de septiembre, he estado desaparecido durante dos días completos. Luego sigue el plan original, Norbert debería ir a África y Delfina se fue a Gran Bretaña. No hay teléfono móvil en estos días, es imposible llamar y preguntar dónde está Norbert. Además, no lo hace. Está claro que Norbert estará de acuerdo con su loco plan. Si ese tipo está a su lado, probablemente dirá que este asunto no tiene nada que ver con él. Zloé a un lado miró triste al muelle y murmuró. Murmuró para sí mismo, ¿qué debo hacer, tienes un búho? No. Otha dijo obediente y honestamente. ¿Tú también eres mago? ¿El estudiante de Hogwarts no es un búho? No seas pobre. Otha miró el muelle vacío y dijo, tenemos que conseguir un bote. Sin un barco, soy imposible llevarte a Gran Bretaña. Eso no es fácil. Chloe dijo, ¿dónde hay un barco aquí? Podemos ir primero al puerto de Leabre en Normandía, donde tengo un amigo que me debe un favor, y puedo pedirle prestado un barco. Harry Potter soy la leyenda capítulo 215. En el mar. Un corsé blanco puro descendió lentamente del cielo. Tres lanchas rápidas rompen las olas y se dirigen a un viejo bote salvavidas en la distancia. El bote de rescate se detuvo en el mar y el casco se estremeció regularmente con las olas. Dos mujeres y un hombre en la cabina. En la cubierta, había gemidos constantes. Ah, grifo, hago daño. Niña desnuda acuéstese de espaldas y acuéstese en la cubierta. Una mujer acarició el rostro de la joven y dijo temblando. Paciencia, querida, la paciencia está bien. Detrás de ella, el chico la apretaba con una mano. Con una mano cubriendo con fuerza la boca del oponente, apuñaló con fuerza. La joven emite un gemido. El sudor gotea de la barbilla del niño sobre la espalda de la niña. Tiempo, hace tres días, Normandía. Un citroen anticuado da tumbos en la carretera Gris Hierro. Tiene un color amarillo sucio y unas maletas grandes atadas con cuerdas en la parte superior. En el auto, el adolescente de cabello gris viste una camisa a cuadros, jeans rotos negros y un par de zapatos de lona azules, vestido como un mugle normal. El copiloto estaba sentado con una monja que llevaba un casco blanco y negro, con una cicatriz aterradora en la cara. Los dos son Oza y Zloé que se fueron de París. No hace mucho alquilaron un coche viejo que no se sabe cuántas veces cambiaron de manos. Fueron todo el camino a Normandía por el mar y planearon comenzar desde aquí. Cruza el canal de la Mancha y dirígete a Gran Bretaña. En el auto, un programa de entrevistas de magos desconocidos estaba sonando en la radio del auto. La monja se acurrucó en una silla y escuchó la estación de radio mágica alemana. Bienvenido a escuchar la historia de la noche de monstruos, soy Oren Bullaguen. Hoy, el monstruo del que vamos a hablar es Leviatán, un monstruo antiguo. Según la leyenda, él y su grupo étnico han estado viviendo en el fondo marino de todo negro, sin luz del día. Cleviatán es un caso atípico en el grupo étnico. Como monstruo, anhela la luz sobre la tierra y la superficie del océano. Entonces, cierto día, él y el mago del grupo pidieron un deseo, queriendo ir a la superficie del océano para bloquear la verdadera cara del sol. El mago estuvo de acuerdo y le permitió tener una superficie marina flotante. La habilidad, pero también lo advirtió, debe regresar al fondo del mar cuando el sol se ponga en la superficie, de lo contrario será abandonado por su propia raza para siempre. Leviatán estuvo de acuerdo con el mago. Al amanecer, flotó desde las profundidades del mar hasta la superficie. En ese segundo, se sorprendió por la majestuosa belleza del amanecer y la luz del sol. Miró fijamente al sol hasta que el sol poniente no volvió al fondo del mar. De esta forma, Leviatán estuvo obsesionado con la belleza del sol día tras día, hasta que un día despertó y quiso volver al fondo del mar. Se descubrió que su compañero en el fondo del mar había muerto hacía mucho tiempo, y todo lo que sabía estaba en el largo río del tiempo y se convirtió en nada. Fue olvidado por la muerte, y flotó solo en el mar para siempre, día tras día repitiendo la vida monótona y aburrida, esperando... Tamborileo. Oza apagó la radio del automóvil, que estaba un poco atascado. Lo vi sosteniendo el volante con cansancio, apoyando los codos en el vidrio, los puños descansando en las mejillas, y parecía un viejo conductor. ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando historias por aquí. Zloé se quejó insatisfecha. ¿Has estado escuchando durante todo un día, realmente puedes recordar tantas cosas? No eres como sé que no puedo recordar. Porque simplemente te aburres de escucharlos. Oza dio en el clavo de plano. Yo, corte, estoy tan aburrida. La monja giró la cabeza y jugó con sus dedos aburridamente, el clima es realmente agradable hoy. P. Es. Hablando de eso, también me gusta este tipo de día soleado. Parece estar hablando sola. Oza no hablaba entre ellos. Después de un rato, de repente pregunto. Por cierto, ¿cómo se llama tu amigo, el que va a tomar prestado el bote? Frank, Frank. Decano. ¿Qué él ha hecho? Mercancías de contrabando. Oza bostezó. ¿Te importa tanto? Bueno, solo toma el barco de regreso a Gran Bretaña con tranquilidad. ¿Cuántos años tiene él, el mismo tamaño que tú? HMPH, soy dos grandes. Supongo que sí, es realmente raro quedarse sin tu edad. Zloé extendió su mano y suspiró. En ese momento, el vehículo se movió hacia arriba y hacia abajo, como si hubiera golpeado alguna protuberancia en la carretera, los neumáticos hicieron una picadura desconocida y el volante tembló de manera anormal durante un tiempo. Crujido. La puerta del auto, salió del auto y revisó. En ese momento, Zloé también empujó la puerta del auto y bajó. Miró los clavos de hierro rotos en el camino, gimió y se arrodilló para revisar las llantas. ¿Quién es tan malo? ¿Me esperarás aquí? Orphal le dijo a Chloe. Agarró las enredaderas para subir por la ladera. Cuando subió a la cima de la ladera, pudo ver el mar infinito en la distancia, y había un lugar de reunión de casas bajas junto al mar. No puedes verlo. De regreso al auto, Zloé estaba en cuclillas en el suelo, tratando de limpiar los clavos de hierro rotos en el camino. Orphal la levantó y sacó el equipaje de los dos de debajo del techo. Después de eso, se acostó en el auto, giró la llave del auto, tomó un ladrillo y presionó el acelerador. El citro empinchado hizo un ruido sordo, aplastó los clavos y siguió hasta el final. El polvo del auto hizo toser a Zloé. Después de toser, se enderezó lentamente. ¿Eh, ya no manejamos? Deja de conducir, me temo que los magos alemanes seguirán la rutina para encontrarlos. Señaló el bosque a su lado. Vamos a caminar a la playa. Si no pasa nada, mi amigo debería estar aquí. Tres horas más tarde, los dos caminando a través de los bosques costeros en cascada, llegaron al lugar de reunión que habían visto antes. El llamado puerto de Leabre. El legendario y famoso pintor impresionista Monet pasó su infancia aquí, y muchas de sus obras están ambientadas en este lugar. Aquí está uno de los puertos más grandes de Europa en las generaciones posteriores. Pero no ahora. El puerto actual de Leabre es sólo una ciudad costera devastada por la guerra. Debido a su ubicación geográfica demasiado importante, este puerto poco conocido fue una vez uno de los puntos de inflexión más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía. Pero ese punto de inflexión aún está a un año de distancia. Aún así, este lugar ha sido devastado por la guerra. Algunos edificios viejos rotos se apilan al azar como arte abstracto. También se mezclaban algunos soldados o cadáveres de animales, y el aire se llenaba de humo y hedor de pólvora, lo que hacía pensar en el famoso cuadro de Picasso Guernica. Aquí hay una posición completamente de primera línea, y su grado trágico supera con creces a París. Tu, amigo vive aquí. Zloé preguntó suavemente con un tono incierto. Otha no respondió. Frank estará aquí. Él tampoco está tan seguro. Recuerda que cuando lo vi por primera vez, ese tipo vendía pociones de vudú en Normandía. Frank Deanne es uno de los pocos contrabandistas que puede establecer contacto con las caóticas organizaciones de resistencia fuera de Europa. Durante un tiempo, localizó mágicamente ciertas fuentes, estableciendo así relaciones estables en más de una docena de ciudades. El equipo de alquimia y las pociones fluyen hacia los países que están aislados a lo largo de una ruta extremadamente oculta y sofisticada. Vende de todo, desde pócimas, armas de fuego, relojes, cuchillos telescópicos, encendedores, hasta tanques y barcos, materiales metálicos, casi todo lo que se le ocurre, tiene provisiones. Vamos, búscalo antes de hablar. Siguió a regañadiente su memoria y caminó hacia la ciudad de Normandía a lo largo de los edificios destruidos. Chloe no tenía idea. Aunque estaba llena de dudas, también siguió a Otha. Después de caminar a lo largo de la costa durante diez minutos, el camino se volvió extremadamente angosto. A ambos lados del camino aparecieron unos cobertizos bajos y unas tiendas viejas y sucias. Algunas tiendas estaban ubicadas sobre la grava, entre las piedras. Algunos cadáveres rígidos de soldados eran débilmente visibles. Los cadáveres estaban colgados en los pilares de piedra, sus posturas estaban distorsionadas, haciendo que la gente se estremeciera, como si estuviera prohibido. Otha se acercó a uno de los pilares de piedra mientras la brisa marina rugía. Vio claramente la identidad del soldado muerto. Llevaba un abrigo khaki con el logo azul, blanco y rojo de la Tercera República Francesa sobre los hombros. Soldados franceses. El cadáver aún no se ha descompuesto, y parece que no pasó mucho tiempo antes de la muerte. Chloe susurró. Otha cerró los ojos y acarició el pilar de piedra con la mano. No mucho después, una escultura de tentáculos en espiral en forma de anillo apareció en el pilar. Fueron los tentáculos en forma de anillo los que clavaron firmemente a los soldados. En el pilar de piedra. Estos soldados fueron asesinados por magia. Otha murmuró, magia murmurada. El mago alemán lo hizo. La expresión de Zloé se volvió un poco más solemne. Otha negó con la cabeza y no dijo nada. Acaba de llegar y no sabía nada al respecto. Después de pasar por alto las ruinas, los dos llegaron al puerto de Leabre. Caminando por el puerto durante unos 10 minutos, vieron un barco estacionado en el muelle. El barco tenía 20 metros de largo. El barco estaba cubierto con parches de hierro y pintado con pintura blanca desteñida. Parece el barco de aventuras listo para navegar desde el puerto de Manhattan hasta Skullisland. Aquí, finalmente vieron la silueta de una persona viva. Era un grupo de hombres que cargaban carbones y tablas de madera. Estaban desnudos hasta la parte superior del cuerpo, con expresiones desesperadas, cadenas de hierro en los pies y hollín en la piel. Y oscuro. Junto a ellos, varios matones armados con pistolas en chaquetas gastadas estaban parados en las cajas de madera, observándolos al pie de la montaña. En ese momento, un hombre escuálido que manipulaba carbón probablemente se sintió abrumado y cayó pesadamente al suelo. Los carbones negros estaban esparcidos por todo el suelo. Maldita sea, gusano perezoso. Junto con el regaño, una multitud armada saltó de la caja de madera, sacó un látigo y lo agitó en alto. Acompañado por un sonido nítido cayó sobre el hombre. Levántate y ve a trabajar. El hombre no gritó, solo se acurrucó y temblaba levemente. Zloé se tapó la boca, ya no puede calmarse, estos son quienes. ¿A quién te refieres? ¿A quién quieres decir que me refiero? Las personas que golpean deberían ser algunas bandas de corsarios cercanas. Recolectan propiedades en el páramo después de la guerra. En cuanto a los que fueron golpeados, deberían ser sus esclavos. ¿Esclavo? La voz de Zloé se elevó tres veces, ¿estás segura? No. Varias turbas armadas escucharon las voces de los dos, y el pistolero que estaba azotando al esclavo guardó el látigo y se acercó rápidamente. Oigan, ustedes dos, ¿qué están haciendo? El capataz parece una especie de primate africano, con músculos violentos en hombros y brazos. Mejillas rubicundas, boca grande, cejas rasgadas, voz áspera. Zloé preguntó. Oye, ¿tú eres el tipo llamado Frank? No, no me la amas. Oza advirtió y empujó a Zloé. Detrás de él, miró a la multitud parecida a un babuino frente a él. Estoy buscando a Frank, tu jefe. Inesperadamente, el hombre inmediatamente sacó el arma, apuntó a la cabeza de Oza y preguntó. ¿Eres de dónde vino? Oza estaba confundido por el comportamiento extraño del oponente, pero por precaución, levantó el brazo. París. Multitud armada. ¿Para qué estás aquí? Oza está un poco molesto, ¿por qué no denuncias a Frank, de Anne? Él susurró. No quiero causar problemas. ¿Entiendes? Lo siento, no. El hombre permaneció impasible. Te aconsejo que vayas y vengas de dónde vas. El rostro de Oza se volvió frío, dio un paso adelante sin decir nada y sostuvo directamente el hocico. El trasero marrón estaba impreso con el logo del águila, y el material era madera roja gruesa, pero lo apretó. Estallido. El arma explotó. Oza lo soltó, los fragmentos de metal se derramaron y cayeron al suelo, apuntando a su creador con un arma, es demasiado desagradable. Sosteniendo un arma el hombre se tambaleó hacia atrás, su rostro y brazos estaban afectados por fragmentos del arma volada, empapados de sangre, levantó la palma de la mano y silbó con fuerza. S. H. 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 Es como apuñalar un nido de avispas. La boca de innumerables agujeros negros sobresalía de todas las direcciones. Detrás de cada boca había una multitud armada con un arma. Rodeado de grupos, Oza se paró en el claro y rugió en voz alta. Frank, sal y encuéntrame. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Harry Potter soy la leyenda capítulo 216. En el espacio abierto en el medio del muelle, docenas de turbas armadas privadas sostienen armas y apuntan a la cabeza del joven canoso en el medio. El sonido de los pernos de seguridad de las armas se escucha uno tras otro en el aire, con las espadas desenvainadas y los arcos tensos. Oza protege a Zloé con una mala mirada. Espera un minuto, espera un minuto, no, no te emociones. La voz nerviosa e inquieta era de lejos a cerca. Al escuchar el sonido, Oza giró la cabeza para ver que la persona era una mujer joven de unos 20 años. Lleva un abrigo negro bordado, un sombrero de copa negro, su cabello negro está peinado hacia atrás y una cinta blanca está atada en una cola de caballo. Su piel es enfermizamente pálida y cansada, pero aún suave y llena, parece una hermosa pero decadente muñeca de porcelana. —¿Frank es una mujer? Zloé preguntó en estado de shock. —No, puedes callarte primero. Miró a la mujer de 20 años que tenía delante y se inclinó levemente. —¿Cuánto tiempo sin vernos, señora de Anne? —Tos-tos, Mateo, este es el señor Bach, el amigo del señor Frank. La mujer de cabello negro le dijo al capataz. —¡Déjalos, poner, guardar, armas, Mateo! —¡Amigo! El capataz llamado Mateo tocó la sangre que explotó en su rostro y agitó la mano con amargura. Los matones armados guardaron sus armas uno tras otro. —¡Gracias! La inquieta mujer de cabello negro se relajó. —¡Cuánto tiempo sin verlo, señor Bach, esto es! —señaló a la monja. —Cloé, mi amiga. Oza dijo, busquemos a Frank. —¡Busca a Frank! La expresión de la mujer se volvió un poco aturdida, Oza extendió la mano temblando frente a ella, y ella se despertó de repente, con una sonrisa hueca en su rostro pálido, tan cansada como si no hubiera dormido durante tres o cuatro días. —Está bien, entonces, entonces ven conmigo. Cuando la mujer se dio la vuelta, Oza le susurró a Zloé. —Frank tiene una esposa llamada Mary que lo ayuda con todo tipo de tareas. —¿Ella hizo esos esclavos? —Zloé sigue ahí enredados. —¡No! —Oza advirtió suavemente. —¡Escucha, Frank no es un mugle, es un mago en un área gris, vicioso y despiadado! Conduce a estos refugiados para que lo traten. En otras palabras, no hay carga psicológica en absoluto, al igual que otros de sangre pura. Los magos usan elfos domésticos. Él le explicó con paciencia, pero obviamente estas palabras son la cabeza de Zloé que ha estado cultivando. Para la monja, no hay efecto. —Esto, esto es el siglo XX, ¿por qué todavía hay personas esclavizando a otros? —dijo con voz temblorosa. Oza solo piensa que su idea es simple y divertida. En estos días, él y las monjas están bien, pero este tipo siempre tiene un problema apestoso. Ella siempre se ve muy fiel a muchos detalles de misterio insondable. Cuando estaba en la carretera hace unos días, insistió en enviarlos a un lugar seguro porque se encontró con algunos perros callejeros en el camino, lo que retrasó todo el día. Más tarde, ella fue caprichosa y quiso cavar un hoyo para todos los cadáveres que se veían en el camino. Oza casi se vuelve loco. Esto fue en 1942. Había tantos cadáveres al borde de la carretera como bolsas de plástico en el siglo XXI. Fueron enterrados uno por uno hasta que terminó la guerra británica. ¿Cuál es la relación entre el esclavo y la edad? Existirá si es necesario y la existencia es razonable. Dejó de hablar y, después de un rato, se burló con frialdad. Tu amigo. ¿Son todos este tipo de personas? Creo que la gente del colegio Hogwarts de Magia y Hechicería debería ser amiga de personas más talentosas. Esto no es un monasterio. Frank ni siquiera es un sacerdote amable. Lo molestó, no podemos tomar prestado el bote, nosotros. Está bien, lo sé, no seas prolijo. La monja volteó la cabeza con una mirada irritada. Otha suspiró en secreto, pensando que no debía dejar que este tipo viera a los contrabandistas de Frank, de lo contrario tendría que pelear tan pronto como se encontraran. La casa de Frank se encuentra detrás de un almacén al lado del puerto. Es una casa de ladrillos de piedra abovedada. La tela gris de la pared exterior está fuertemente estirada sobre los delgados cables de acero. Hay una puerta en cada extremo del porche, el techo está hecho de madera contrachapada y los anillos de luz fluorescente están instalados en el medio, la mayoría de los cuales están rotos. El aire húmedo está lleno de olor a brasa quemada y cemento. La mujer vestida de negro cortésmente abrió la puerta para los dos. Otha le dijo a Chloe. No entres, espérame aquí. Chloe no estaba enojada, resopló, de pie allí sosteniendo sus brazos. Otha solo y Mary entraron en la habitación de Frank. Cientos de velas ardían en la habitación tenuemente iluminada, y el aceite de cera blanca estaba apilado por todas partes como rocas estratiformes. Se colocó una enorme plataforma de piedra frente a él y se colocó un ataúd de mármol negro sobre la plataforma de piedra. Otha no esperaba eso la primera vez que vio esta foto después de entrar por la puerta. Giró la cabeza involuntariamente y miró a la mujer vestida de negro a su lado con confusión. No vía a Frank. No, la boca de María, allí. Shun con los ojos, Otha miró hacia el sarcófago, miró fijamente durante mucho tiempo y luego volvió la cabeza mecánicamente. ¿De qué estás hablando, Frank? Está allá. Hizo una pausa, su rostro pálido y cansado apretó una expresión triste. Es realmente desafortunado que vinieras, él acaba de morir ayer. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Otha, lo siento, ¿qué dijiste? Ve y mira por ti mismo. Mary volvió la cabeza con tristeza. Dio un paso adelante rápidamente y se detuvo junto al ataúd de mármol. Las palabras Frank. De Anne están adheridas al ataúd. En la cubierta de vidrio cuadrada de color verde oscuro, una antigua lámpara de cobre emite rayos de luz que cubren el rostro arrugado y anciano de Frank. Frank de Anne tiene 45 años. Se acuesta en un círculo de no muchas plantas frescas. Parece un hombre de 80 años marchito y cubierto de tatuajes de escamas de pescado. ¿Franco está muerto? Antes de venir aquí, pensó en 100 tipos de probabilidad. Pensó en qué hacer si Frank no estaba dispuesto a prestarle un bote. Pensó en lo que haría la boca grande del león si fuera demasiado Snoop. Incluso lo pensó. Pues que le pasaría a este tipo si se refugiara en Alemania. Pero no esperaba que le escribiera el mes pasado, y murió este mes. Esto hace que Otha quiera reír por alguna razón. Desde la primera vez que vi a este tipo, ha pasado un sinfín de contrabando y transacciones varias. Es astuto y cauteloso por naturaleza, y es un jugador muy conocido en el Mago Gris. No mueras temprano, no mueras tarde. ¿Qué debería hacer ahora? Sin barco, el plan de ir a Gran Bretaña es simplemente una historia de fantasía. Moviendo su mirada hacia la esposa de Frank, Mary, con una cara triste, ya que él está muerto, es razonable hablar con su esposa sobre tomar el bote. Pero cuando se trataba de sus labios, Otha era un poco difícil de decir. Era demasiado cierto que el marido de otra vino a pedir un barco en cuanto murió. ¿Cómo moriste? Preguntó en un tono pesado. No sé, qué tipo aterrador conocí cuando salí al mar, cuando regresé, cuando mis subordinados me transportaron de regreso, ya era así. La mujer se tapó la boca con un pañuelo en un dolor insoportable. Se refiere a la parte media del cuerpo del hombre. Los ojos de Otha se detuvieron en el medio. Vagamente vio que debajo de la ropa que lo cubría, el cuerpo de Frank era en realidad dos piezas, y estaba cortado por la mitad limpiamente. Detuvo su corazón por un latido. Una herida de espada tan afilada se puede hacer en este grado, podría ser que el tipo esté por aquí. Tristeza y cambio, señora. Palmeó el hombro de la viuda y dijo en voz baja, cortésmente. Está bien, puedo preguntar, señor Batch, ¿qué sucede? Preguntó la mujer con lágrimas. Oh, es así. Vine aquí porque quería. No he esperado a que me explique claramente sus intenciones. Auge. Un fuerte disparo fuera de la casa interrumpió su plan de pedir prestado un bote. Gritando y enojado siguió. Baja el arma, bárbaro incompetente. Al escuchar el sonido, las dos caras cambiaron. Orpha inmediatamente dejó a la joven viuda y salió corriendo del cuarto oscuro. Una escena de caos está ocurriendo en este momento fuera de la casa. Varios paquetes sin abrir de galletas y pan están esparcidos en el piso de concreto del muelle. Un grupo de niños flacos yacían en el suelo como un grupo de monos, como perros peleándose por la comida. El grupo se apresuró a meterse comida en la boca, y algunos la llenaron con demasiada ansiedad, lo que provocó que les comieran la tierra en la boca. Además, varios hombres completamente armados levantaron sus armas, tratando de alejar a los niños que luchaban por comida. Entre ellos, la multitud armada que parecía un babuino sin la menor vacilación levantó el cuello de un niño refugiado, lo arrastró y lo aplastó pesadamente contra el suelo. Zloé trató de alejar a las turbas armadas con sus manos, pero el efecto fue contraproducente. El hombre parecido a un babuino no tenía la intención de detenerse en absoluto. Empujó hacia atrás y tiró pesadamente a la monja al suelo. ¡Auge! Después de eso, disparó otro tiro al cielo, tratando de asustar a la monja. Pero la monja se puso de pie sin la menor vacilación y se apresuró a pararse frente a él nuevamente, ¿qué estás haciendo? El hombre parecido a un babuino escupió ferozmente al suelo. Soy yo quien debería preguntar. ¿Qué estás haciendo en mi sitio? Les daré algo de comida. ¿Estás a cargo? Aquí, dije nadie puede comer, nadie puede comer. ¿Quién te crees que eres, César? Ustedes. Suficiente. Oza miró al grupo de niños que luchaban por la comida en el suelo como perros salvajes, usando sus nalgas para averiguar qué pasaba. Esta monja maternalmente abrumadora nunca escuchó sus palabras en absoluto. Tan pronto como se fue, apuñaló una canasta que no era ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Corrió hacia adelante, empujó al capataz con una mano y protegió a Zloé con la otra. Cuida a tu chica. La multitud armada presionó la frente de Oza con enojo y lo golpeó. Oza se sintió enojado, y en ese momento no estaba complaciendo a Zloé, y aún menos complaciendo a Arbabuino frente a él. Pero aún tenía que pedir prestado un bote, por lo que no podía rasgarse la cara con los hombres del contrabandista por el momento, por lo que sólo podía mirar hacia atrás con fiereza. En ese momento, también salió la joven viuda. Vio el caos en la escena, gritó sorprendida, se tapó la boca e inmediatamente se retiró a la casa. Cuando la monja la vio, giró la cabeza para encontrarse con ella. ¿Por qué no te preocupas por tus subordinados? Ella preguntó de la misma manera, y la multitud armada en el costado estaba furiosa. Uh, esto, yo, yo, eso no es. Veinte años cuando una niña tres o cuatro años menor que ella le preguntó agresivamente, tartamudeó y no pudo decirle una palabra. ¿Eres indiferente a ver a esos niños pequeños muriendo de hambre? La monja sacó su mejor condena moral. Yo, 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 no. El rostro de la joven viuda estaba sombrío y avergonzado, y se sentía avergonzada por su negligencia. Con una mirada muy arrepentida, derramó lágrimas y miró hacia sus hombres como si pidiera ayuda. El macho babuino Mateo enderezó el pecho, caminó con orgullo por delante de la viuda Meri y regañó a Zloé. Trastorno mental, no nos importa si viven o mueren, ¿tienes una relación de pedo contigo? Le dijo a la monja ironía frígida y sátira abrasadora. No somos nosotros quienes los hicimos caer aquí, y no los obligamos a vivir aquí. La viuda la escuchó. Relajado, mostrando una expresión de alivio. Después de un poco de calma, volvió a sonreír con amargura. Mateo, eso no está bien. María. Tú, tú adelante. Déjamelo aquí. Mateo resopló con frialdad, advirtiendo a Zloé y Ofa con el pulgar, y luego guió a sus hombres en pequeños grupos para que se fueran. Después de irse, Meri tiró de la muñeca de Zloé muy arrepentida y dijo ansiosa. Sí, fui negligente, prestaré atención, señor. Ustedes deberían ayudarlos de todos modos, no parece que les falte comida. Sí, fui negligente. El tipo llamado Frank Bueno, ¿eres tú quién? Él, él es mi marido. La viuda tartamudeó. Estaba hablando con Zloé, pero miró a Ofa desde afuera. ¿Qué más quiere decir la monja? Ofa la arrastra sin decirle una palabra, y no puede resistirse. La arrastró hasta la esquina. Se la llevaron a la fuerza de la morgue de Frank. El grupo de turbas armadas que se fueron antes se reunía a la vuelta de la esquina para fumar. Cuando Ofa y Zloé pasaron, la multitud parecida a un babuino golpeó a Zloé en el hombro con intenciones maliciosas. Luego, gritó deliberadamente en voz alta. Jesús está aquí, ¿cómo es que este tipo de personas vive una vida tan grande? El grupo de matones armados se rió a carcajadas cuando Zloé miró hacia atrás con enojo. Cuando llegó a la esquina del muelle, Zloé se soltó del brazo de Ofa, su pecho subía y bajaba indefinidamente. ¿Qué pasa contigo? Ofa, como un padre que educa a su hija, le aconsejó serio y bien intencionado. ¿No te dije que no causaras problemas? Zloé hablando y mirándolo, parece que él y Frank son chacales de la misma tribu. ¿Cuál es la mirada en tus ojos? Ella giró la cabeza, sin siquiera responder. Si eres así, nos separaremos aquí. Ofa amenazó con la duplicidad. Yo no te pedí que lo enviaras. Oh. Las cejas de Ofa se levantaron, eres realmente capaz. ¿No puedes pararte de mi lado y hablar por mí? Hablaré por ti. ¿Quién será responsable si no puedo tomar prestado el bote? Pensé que tu relación con ese Frank sería un poco más fuerte. Ofa pensó que Frank estaba muerto. No importa cuán fuerte sea la relación, hay algo que hacer. En este momento, hubo un leve sonido de pasos detrás de él. Rápidamente se dio la vuelta. No es el grupo de matones, sino unos niños flacos y de cara amarilla. Se esconden a escondidas en la sombra del edificio, con hambrientos rayos de luz destellando en sus ojos. ¿Huérfanos de guerra? Ofa suspiró, estos niños desplazados por la guerra, a nadie le importa su vida o su muerte. Frank los dejó, me temo que también le está agregando chips a los adultos que lo esclavizaron. Metió la mano en su bolsillo. Esta acción hizo que los niños que miraban furtivamente se molestaran e inquietaran, algunos retrocedieron con miedo y otros se abrazaron la cabeza. Pero lo que sacó Ofa no fue un arma, sino una barra de chocolate. Extendió su mano y les indicó que vinieran y la tomaran. Cuando vieron la comida, los niños corrieron, agarraron el envoltorio de chocolate y se lo metieron en la boca antes de que tuvieran tiempo de sacarlo. Después de devorarlos, miraron al chico canoso con ansias, queriendo más. Ofa tocó la cabeza marchita de uno de ellos y dijo suavemente. No, vuelve mañana. Obtenga una respuesta positiva, y varios niños susurraron. Gracias, y los dejo a los dos en un paso y tres espaldas. Cuando miró hacia atrás, los ojos de Zloé eran mucho más amables y ya no estaba disgustado como antes. Ofa, ¿por qué dijiste que los ofendiste? No quiero viajar en los barcos de esta gente en absoluto. Zloé, estos tipos simplemente no son buenas personas, ni siquiera los niños los dejan ir. Ofa negó con la cabeza. Cuando termine la guerra, tendrás la oportunidad de salvarlos, pero ahora, a ninguno de nosotros nos puede importar. Pero. Nada, pero no estamos aquí para hacer caridad, el mago alemán todavía nos está buscando por todas partes, debemos abandonar esta tierra lo antes posible. ¿Puedes entender? Zloé frunció los labios, sin parecer entender. Harry Potter soy la leyenda capítulo 217. En medio de la noche, las llamas crepitantes ardían en lo profundo del puerto. Los hombres esclavizados terminaron su trabajo y regresaron a su campamento bajo la vigilancia del centinela. El aire sucio estaba lleno de susurros y discusiones mixtas, y las discusiones estaban dirigidas a la joven monja sin excepción. Vi que ese tipo sacó la comida de su mochila elástica que no dejaba marcas y las distribuyó una por una a los refugiados. Gradualmente, se familiarizó con los refugiados, y ellos bajaron la guardia y los rodearon. La miró como a Jesús, llena de reverencia. Debido a su creencia extremadamente firme, Otha no tiene forma de persuadirla de que no haga tal cosa. Solo puede seguir de cerca para mantenerse dentro de su posición y mantenerla alejada de su vista. Pero sus acciones como esta indudablemente molestaron a los matones locales. Después de la muerte de Frank, estos matones siguen reconociendo nominalmente su lealtad a la viuda Mary. De hecho, este reconocimiento de lealtad es completamente superficial. Su líder real es el macho babuino llamado Mateu. La medida que tomó fue disponer a más de una docena de sus subordinados para vigilar a Otha y Zloé por turnos en la lejana torre de vigilancia. A las 10 de la noche, Zloé volvió. Se sentó junto a la fogata, se quitó el sombrero de monja y se frotó el pelo exhausta. Después de frotarse el cabello, enderezó los brazos y movió los músculos y los huesos como Jesús fue crucificado. Después, se puso en cuclillas junto a la fogata y espolvoreó las raciones de marcha de repuesto que trajo Otha en una pequeña olla de hojalata y la hirvió. La comida en la olla de hojalata hirvió, y la monja le dio un mordisco con una cuchara y preguntó, ¿te lo has comido? No. ¿Tu amigo maestro de esclavos no te entretuvo? Preguntó mientras servía a las gachas. Está muerto, no me digas que no te has enterado. ¿Qué? Zloé tomó una cuchara y se quedó atónita. No sé cómo murió. Fue cortado por la mitad por un idiota musculoso. Otha dijo con calma. Eh, la monja suspiró, dejó la cuchara que revuelve la comida, tocó la trinidad con el dedo y murmuró una oración inaudible. Después de orar, le dijo a Otha con toda sinceridad. Lo siento. El rostro inexpresivo de Otha. No estoy triste, ¿por qué te disculpas? P. Dios mío. La monja gimió. Está bien, eres realmente de sangre fría. Le sirvió a Otha una porción de papilla. Le preguntó. Por cierto, ¿cómo piensas conseguir el barco que me lleve a Gran Bretaña? No pensé en eso. Miró la oscuridad y su palma movió inconscientemente la llama. Para ser honesto, él y la viuda llamada Mary no se conocían, y después de los problemas de Chloe, se sentía muy desesperado de poder tomar prestado el bote. Por cierto, cuando estaba cuidando a los refugiados, me dieron malas noticias. ¿Qué? Solo hay un barco aquí, el que vimos en el muelle durante el día. Otha se sorprendió y luego se burló. Pero, imposible, Frank tiene al menos 20 barcos bajo su control. Sí, pero hubo un gran bombardeo aquí hace unos días. La mayoría de los barcos fueron destruidos en ese bombardeo. Solo queda el último aquí. ¿Solo un barco? Dijo en secreto que era malo, pensando que si hubiera 20 botes aquí, sería fácil tomar prestado uno para él. Pero si solo hay un barco, no es tan sencillo tomarlo prestado. Todo el mundo entiende la verdad de que las cosas son preciosas. Mientras hablaba, una silueta apareció en la distancia. Era la joven viuda que conoció durante el día, Mary. La vi con el vestido negro durante el día, con un tocado retro negro con flores, caminando lentamente hacia la fogata, frotándose la falda con cierta inquietud y corriendo hacia los dos sentados en el suelo. El individuo agitó su mano y dijo hola. Zloé se puso de pie y Yofa también se puso de pie. ¿Vas a dormir afuera esta noche? La viuda parecía muy educada. Los dos asienten. Mary. Uh, no es necesario que vivas aquí. Hay muchos lugares para dormir en mi casa, si quieres. No me importa. En uno le dio la pelota a Zloé a la ligera. No te vayas. Chloe dijo con decisión. Ella tiene una cara apestosa, mirándose molesta el uno al otro. La viuda sonrió torpemente, pero no se fue. Ofa. Gracias por su amabilidad, pero es muy tarde, ¿qué puede hacer por nosotros? La joven viuda se frotó las manos un poco inquieta. Tengo quiero molestarte con algo. ¿Qué pasa? Mañana habrá un funeral, y el funeral necesita un sacerdote. Pero ahora no hay ningún sacerdote en esta área, así que, la mujer volvió la mirada hacia Zloé, quiero pedirle a mi monja que me ayude. Presidiremos el funeral. Ofa se quedó desconcertado. No entendía las costumbres funerarias europeas. Entonces giró la cabeza para mirar a Zloé, solo para descubrir que la cara de Zloé era muy fea, se negó rotundamente. Ese es el deber de un sacerdote. Como monja, no debo tocarlo. No, no, no seas tan problemático. Mary agitó la mano rápidamente. Mientras puedas subir y leer. No estés bromeando, ¿de acuerdo? Chloe interrumpió a Mary. La misa y la ceremonia del entierro son sagradas. Son la puerta de entrada al cielo para los difuntos y la base para ayudar a Dios a juzgar las almas. Lo que sea que pienses puede presidir alguien en la iglesia. Después de que Zloé hizo un discurso severo, Ofa no pudo evitar querer reírse, y la viuda Mary ya estaba avergonzada y no sabía qué decir. Zloé dijo con una cara fría. Si solo quieres encontrar a alguien que se encargue de eso, no tienes que pedirle a alguien de la iglesia que lo organice. Los amigos varones comunes también pueden hacerlo. Pero, Frank no tuvo amigos durante su vida. ¿Quién dijo que no tenía amigos, este no es un amigo hecho? Zloé señaló a Ofa después de hablar, se agachó para encargarse de las gachas. La viuda giró la cabeza para mirarlo de nuevo, y una cara bonita como una muñeca de porcelana se llenó de ansiedad e impotencia. El balón fue devuelto a las manos de Ofa. Pensó que si accedía a presidir el funeral, sería una oportunidad para facilitar la relación. Al otro grupo solo le quedaba un bote y Frank falleció nuevamente. Si quieres tomar prestado el barco, debes pagar un precio. Entonces sonrió sinceramente. Así es, Frank también fue un buen amigo mío durante su vida, ¿qué debo hacer? En la madrugada del día siguiente, el cielo estaba lúgubre como una tinta espesa salpicando el horizonte, sin un poco de blanco, estaba pesado como si fuera a caer, deprimiendo al mundo entero. Están todos muy callados. En la madrugada del segundo día después de la llegada de Ofa a Normandía, el ataúd de Frank comenzó a ser enterrado. Los funerales europeos no son tan complicados como los asiáticos. En la ceremonia, solo estuvieron presentes la esposa de Frank, Mary, y algunos de sus hombres. De pie frente al hoyo que acababan de excavar, Ofa tosió varias veces mientras sostenía un papel arrugado. Recita secamente el elogio profesional que Zloé le escribió. El camino a Dios es indetectable. En sus proverbios y sus misterios, él muestra su compasión. Aunque nos ha dado la inspiración, aún debemos considerarlo cuidadosamente. Cuando abrimos nuestros brazos, la tierra no solo se llevó el cuerpo de nuestro ilusorio, sino que también tomó el alma de nuestra suprema gloria. Mientras leíamos, Ofa comenzó a deambular. Frank es un mago violento y de mal genio. Debido a las actividades de contrabando, ofende y mata a muchas personas. Incluso él y Norbert, cuando tratan con él, nunca pueden encontrarse. No nos conoceremos. Este tipo de persona realmente tener fantasmas si pueden ir al cielo. Todo lo que pasa en silencio, este mundo no tiene fin. Descansa en paz, amigo mío, tu alma continuará. Tu nacimiento y tu supervivencia son solo para transmitir un poema de esperanza, y para siempre, caminé a través de esa oscuridad césped, no sentiré miedo, porque tu alma está conmigo estando con... Finalmente, después de leer todo el elogio sin emoción, los aplausos se escucharon escasamente desde abajo, el ataúd fue enterrado en el suelo y el funeral terminó. Después del funeral, Orfa caminó hacia Mary con un vestido negro y le susurró. ¿Puedo dar un paso para hablar, señora? Después de un día de retraso, se lo devolvió a Frank. Al final del día, es hora de decir para qué estoy aquí. María asintió. Los dos caminaron hacia el otro lado de la tumba debajo del árbol, y aún no habían comenzado a hablar. Pon una mano entre los dos. Era el capataz llamado Mateo. Miró a Mary. Señora, estamos listos. ¿Puedo preguntarle cuándo abordará el barco? Mary dijo rápidamente. Espera un momento, tengo algo que decirle al señor Patch, e iré de inmediato. Mateo. Está bien, date prisa, te esperamos. Después de eso, miró a Orfa con una expresión fea, se dio la vuelta y se fue. Embarque. Orfa siente que algo anda mal, ¿a dónde vas? Oh. Mary dijo con una sonrisa. Mateo me va a llevar a Suiza. No habrá guerra. Dijo que es seguro. Ofa se rió entre dientes. Se acabó. Solo hay un barco y tengo que ir a Suiza. No es de extrañar que cuando llegué por primera vez vi a esas turbas armadas que empujaban a los refugiados a echar carbón al barco. Poniéndolo de esa manera, ese barco definitivamente no me será prestado. Inconscientemente, la situación empeoró y se encontró con una crisis silenciosa. Todo antes de eso se había ido. ¿Cómo podría tomar prestado el barco? ¿Qué pasa? Mary preguntó con curiosidad. ¿Qué le pasa al señor Bach? Los pensamientos de Orfa son rápidos, pero su rostro se revela una sonrisa relajada. Señora, es así. Norbert y yo le debíamos a Frank el costo de la materia prima de 500 francos antes de que estuviéramos vivos. Era bastante guapo. Con un chasquido de sus dedos, un rollo de papel moneda atado con bandas elásticas, voló por el aire a gran velocidad y cayó precisamente en la mano de Orfa. Mary miró su operación, sus ojos de repente se volvieron un poco más temerosos y respetuosos. Tomando el papel moneda, desabrochó la banda elástica y dijo casualmente. Aunque Frank falleció, creo que la deuda que debo pagar aún está por pagar. Uh. ¿En serio? A ella, realmente te molesto para que hagas un viaje especial. Mary no duda de que lo tiene, y se inclinó sobre su falda con una expresión agradecida en su rostro. Pero, Orfa se tomó un descanso y dijo lentamente. Frank también nos prometió que habrá un lote de materias primas metálicas para entregarnos a Norbert y a mí. ¿Conoce este asunto, señora? Ah. Mary apartó los ojos del rollo de dinero. Esto, nunca he oído hablar de esto. Nunca he oído hablar de eso, esto es un dolor de cabeza. Puso sus cejas en su mano después de pensarlo pretenciosamente. Entregó los billetes. Olvídalo, no sé si no sé, después de que Frank haya fallecido, iré a otros proveedores. Lo siento, señor Bach. La mujer Cristina respetuosamente tomó el dinero y parecía relajada. Entonces, iré primero. Señor Bach. Es. Él asintió, con una expresión muy casual. La viuda se guardó el dinero en el bolsillo y se dio la vuelta muy contenta. Espera un minuto. Orfa la detuvo. ¿Hay más órdenes? Señor Bach. La viuda lo miró con curiosidad. ¿Conoces al mago, cierto? María se sorprendió, miró a su alrededor y bajó la voz. Lo sé. Ofa mira serio. Está bien, entonces solo lo diré. Vine de París y escuché algunos rumores. Al ver la mirada seria del otro lado, la viuda estaba un poco curiosa y nerviosa. ¿Cuál es el rumor? Señor, hay una gran cantidad de magos alemanes que están buscando a Frank debido al contrabando de armas. Tengo algunos informantes en el ejército, así que sé sobre esto. Como amigo de Frank, soy amigable. Solo para recordarte, ten cuidado con el mago alemán en el camino. ¿Qué? ¿Alemania, el mago alemán nos está buscando? La viuda exclamó tan pronto como terminó de llamar, cerró la boca, como un globo que se pincha. Estaba tan asustada que agarró el brazo de Ofa y su espalda se enderezó. En realidad. ¿Tengo que mentirte? Mirándose el uno al otro por un momento, tartamudeó y preguntó. Abrazo, lo siento, yo, ¿qué debo hacer, señor Patch? Ya no sé esto. Se encogió de hombros. Se encogió de hombros. Mi amigo y yo nos iremos de aquí esta tarde, así que por favor cuídate. Después de hablar, dio media vuelta y se fue sin nostalgia. A solo unos pasos de distancia, un grito ansioso vino desde atrás. Espere un minuto, señor Patch. Ofa se relajó, una sonrisa en la esquina de su boca fue fugaz, y luego disminuyó la velocidad. Tun se dio la vuelta, levantó las cejas y preguntó. ¿Qué? Eso, yo, yo quiero preguntar, ¿a dónde vas? Lo siento, esto y tú están bien, dijo Ofa con frialdad. No, no. La mujer agitó las manos una y otra vez. Solo, solo pregunto, si ofendes, solo trátame como nada. Di. Ofa miró a Mary de arriba abajo por un momento, solo para ver un fino sudor saliendo de la punta de su ansiosa nariz, y se rió en su corazón. Buen tipo, afortunadamente esta mujer no tiene cerebro, y lo que dicen los demás es lo que dicen. De lo contrario, mi plan de pedir prestado un barco para ir a Gran Bretaña definitivamente se arruinaría. Quiero ayudar a mi amigo a encontrar un lugar seguro. Como sabes, Francia es un poco peligrosa últimamente. ¿A dónde debería ir? Punto 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 punto, se quedó en silencio en un gesto de profundo misterio. La viuda puso los ojos en blanco, uh, uh, es así, Frank, Frank, tiene varios almacenes en Suiza, creo, los materiales que necesitas pueden estar en el almacén. Si no mente, puedes, ven con nosotros. Después de terminar de hablar, la viuda se frotó las manos en el lugar, mirándolo expectante. Ofa sostuvo su barbilla pretenciosamente pensando por un momento, y finalmente asintió de mala gana. Está bien, está bien, de todos modos, iré con tu bote una vez. Ah, eso es realmente bueno. P. La viuda inquieta estaba ligeramente relajada. Harry Potter soy la leyenda capítulo 218. Después de llegar a la meta a través de una pista, Ofa regresó con Chloe, pero no le dijo a la monja que había engañado a la viuda, solo que había tomado prestado el bote. La monja no expresó nada especial sobre esta noticia. Sin embargo, solo empacó el equipaje de los dos y la monja desapareció, lo que lo asustó. Rápidamente dejó su equipaje para buscarla, pero no pudo encontrarlo después de buscar durante mucho tiempo. Como resultado, cuando regresó al barco de carga molesto, la monja caminó con una gran cantidad de personas desde la distancia Shua. Hay jóvenes y viejos, hombres y mujeres, y todos son refugiados. Ofa estaba atónito. Rápidamente le entregó su maleta a un marinero y caminó rápidamente hacia Zloé. ¿Qué quieres hacer con una polilla? Zloé dijo. Quiero llevarlos conmigo. No no. Ofa se negó rotundamente. ¿Por qué no te llevas a esta gente contigo? Se quedan aquí sin salida. Mi abuelita, este primer barco tiene solo unos 30 metros de largo, es un barco pequeño. Un barco de transporte, como un barco, puede transportar como máximo 20 o 30 personas. El número de refugiados es de cientos, y solo existen en teoría. No tienes nada que ver con eso. Bueno, encantamiento de extensión. La magia no puede cambiar la naturaleza de las cosas. Incluso si puedo meterlos en la cabaña y no tengo suficiente comida, terminarán peor de lo que son ahora. Zloé miró a Ofa con recelo, no lo creo. Sí, Ofa se clavó en la cintura, señalando a varios supervisores en la distancia. No tienes que creerlo, pero no cuento este barco. Ve y pregúntale a ese tipo. Solo pregunta. Zloé les dijo a las personas detrás de él. Ustedes, espérenme aquí. Ofa vio a Zloé caminar hacia los supervisores como si fuera una broma. Por otro lado, Mash y Anxian ordena a los marineros que lleven el artículo en el lugar. Después de que sus hombres se lo recordaran, giró la cabeza y maldijo. Oye, ¿por qué los trajiste aquí? Zloé no entró en pánico en absoluto, dijo con calma. Quiero llevarlos conmigo. Tanta gente se la llevan, ¿qué debo hacer con los víveres, sin excrementos en la barca, tienes cinco panes y dos peces? Tienes que imitar a Jesús e imitarte a ti mismo. No nos arrastres al agua. Ja ja ja. Los marineros y las turbas armadas en el costado se echaron a reír, y el aire estaba lleno de alegría. ¿Puedes simpatizar con tu propia especie? Lo siento, buen hombre, solo sé que es nuestra especie la que va a volar este lugar. Algunas palabras, déjalo en manos del gran jefe de estado. ¿Ustedes? Lo que soy, trastorno mental, tienen una relación conmigo. ¿Relación pedo? Mateo agitó la mano con irritación. Mientras se enfría, no soy tu padre, no necesito escucharte. N.S. Él suspiró y dio un paso adelante para abrazarla. Conozco tus requisitos profesionales, pero debes respetar los hechos objetivos. Llévate a tanta gente, no puedes hacerlo. Sí, este barco es tan grande. Una anciana refugiada se puso de pie. Se paró frente a Otha y Zloé lloró en voz baja. Está bien, no lo fuerces, si puedes, si es así, simplemente llévate a estos niños. Después, esta, Otha vaciló. Esta solicitud no es excesiva, probablemente solo haya una docena de niños en la multitud. Es solo que su destino no es una Suiza segura, sino Gran Bretaña, que está llena de brujas negras. Traiga estas botellas de aceite de arrastre, me temo que cuando llegue el momento, será imposible dar un solo paso. Pero Chloe estuvo de acuerdo. Está bien, te lo prometo. Ustedes esperen aquí por un tiempo y volveré. Ella definitivamente dijo. Oigan, ustedes dos, ¿aún no pueden subir? Un capataz gritó condescendientemente desde el costado del barco. No traemos a todos, solo traemos a algunos niños. Si digo que no, no funcionará. O ustedes dos subirán, o ninguno de ellos subirá. Mateo asomó la cabeza y dijo arbitrariamente. Su mano tiró de la cuerda y detuvo a los dos en el exterior de la cubierta. Justo cuando estaban en un punto muerto, la viuda María apareció en el borde de la borda del barco. Que suban. Ella dijo. Son solo unos pocos niños, que no ocupan mucho espacio y comida. Chloe miró a Mary un poco sorprendida, y Mateo también estaba bastante sorprendido. Estas personas no tienen nada que ver con nosotros. Está relacionado, Mateo, por favor. La viuda susurró. Mirando la frágil apariencia de la viuda, el hombre se suavizó después de todo. Les dirigió una mirada feroz. Suerte chicos. Sus hombres desataron la cuerda y Zloé protegió a los niños y caminó hacia el barco. Al pasar junto a Mary, ella sinceramente tomó su rostro de la mano del otro. Gracias, hiciste algo muy noble. Mary se sonrojó y bajó la cabeza. Debería ser. El aliento de la tierra queda atrás, el aliento fresco del barco de carga navegando hacia el océano temprano en la mañana. En cierta área de agua, poco después de ingresar al mar, la fosforescencia de Sargasum Satcharum destellaba, y la corriente oceánica golpeó los acantilados del abismo del lecho marino, provocando remolinos. En la cubierta, los niños se reunieron en Chloé felizmente. Jay estaba jugando. Después de todo, la naturaleza de los niños, las guerras y las preocupaciones de los adultos quedaron rápidamente atrás. La viuda Mary les traerá algo de comida de vez en cuando y se llevarán bien entre ellos de vez en cuando. Chloe habló de ello. Después de que Mary accedió a dejar que los niños refugiados abordaran el barco, la actitud de Chloé hacia ella obviamente fue mucho mejor. Empezó a hablar con Mary sobre la iniciativa. Para ayudarla con algunas tareas. Cuando se acercaba la noche, Ortha incluso vio a Chloé sentada en la cubierta con ella y recitarle algunos poemas en francés. Chloe recita poemas. Cuando Mary estaba sentada en la cubierta con las mejillas, se miraban con ojos brillantes. La amistad entre ellos pareció llegar más rápido de lo que Ortha había imaginado. Por la noche, mientras Ortha custodiaba a Chloé en la segunda capa de la cubierta, el capitán de este barco y varios marineros se acercaron a Ortha. Yo. Él nunca ha visto a estas personas. Sin miras el vestido, ellos y las turbas armadas de Mateu no son el mismo grupo. Uno de los marineros sacó una botella de cerveza y se la entregó. Se lo di a Ortha, se ve muy amigable. Ortha rechazó su cerveza, asintió cortésmente. Hola. ¿Eres amigo de Frank? Preguntó el capitán. Sí. ¿Así que eres, el tipo de persona? La expresión del capitán parece la de un ladrón. ¿Qué tipo de persona? Ortha está desconcertado. Frank amable. Uh. Mientras preguntaba, el capitán miró a Ortha. Alguien que pueda usar el palo negro mágico. Ortha entiende de lo que está hablando. La guerra mundial ha llevado al colapso de varios órdenes sociales. En este caso, Mugle conoce la existencia del mago, lo cual no es suficiente. Impar. No tengo una varita, pero de hecho soy un mago. Respondió. Ninguna varita es tan bien. El capitán es un poco sospechoso. HMM. Ortha expresión indiferente. Varios marineros que bebían cerveza levantaron los brazos y miraron con curiosidad. Capitán, disculpe, ¿puede mostrarnos su mano? Ortha se rió. No soy un malabarista. Solo muéstralo. El capitán tiene una mirada de expectativa en su rostro. Los marineros a su lado también estuvieron de acuerdo. Abramos los ojos. Con solo mirarlo no se pierde nada. Ortha solo sonreía recostado en la barandilla, mirando la puesta de sol sobre el océano a lo lejos, inmóvil. Después de un poco de persuasión en vano, algunos marineros probablemente pensaron que estaba jugando una mala pasada. Su expresión se volvió un poco despectiva, y los marineros que no querían aburrirse de sí mismos lo abandonaron uno tras otro. Simplemente no dio unos pocos pasos, un grito de sorpresa vino desde atrás. ¿Eh? Uno de los marineros que bebía cerveza de repente descubrió que la cerveza en su botella no se podía verter. La boca de la botella de vino de cristal estaba enredada como una cuerda por alguna razón, y no podía salir una gota de vino. Pero justo ahora, la boca de la botella de vino seguía siendo normal. Esto sucedió. Todos los marineros con cerveza descubrieron este problema y gritaron uno por uno para armar un escándalo por nada. El chico canoso que yacía en la barandilla levantó un brazo. Es mejor no beber mientras se navega, ¿entiendes? Miraron la espalda del joven, tirando la botella de vino torcida en sus manos, empujando hacia atrás. Finalmente, el sol poniente se hunde en el fondo del mar y cae la noche. Los niños en cubierta también están cansados de jugar. Después del saludo de Roy, se dirigieron a los camarotes de la cubierta inferior y comenzaron a descansar. La habitación que Meri arregló para Ofa era bastante cómoda. Las pesadas macetas de bronce de la habitación estaban plantadas con plantas verdes, y las baldosas del suelo parecían rechinar. Un viejo tablero de ajedrez de mármol. La puerta enrollable es como una jaula de hierro dorado, y los paneles de madera roja exudan la fragancia del aceite de limón y los cigarrillos. Se acostó en un sillón con mullidos rellenos de fibra y mullidas alfombras belgas. Forma un cómodo contraste. Pero no lo deslumbró el calor. El destino de este barco no es Gran Bretaña. Él tiene que encontrar una manera de hacer que gire. Yo estaba pensando. Hubo un golpe en la puerta, abriendo la puerta, resultó ser Chloé. Su rostro estaba lleno de emoción y felicidad, y después de cruzar la puerta, felizmente hizo un círculo. Tengo una buena idea, Ofa. ¿Qué? Cuando regresemos a Gran Bretaña, quiero construir un monasterio allí para que los niños puedan vivir en él. Es. Creo que la mujer llamada Mary es bastante buena. Chloé dijo. En realidad es mucho mejor de lo que esperaba. Hoy me acompañó a repartir comida al niño. Es. Cuando mi monasterio esté completo, Mary, puedo dejarla ser mi delegada. ¿En serio? Ofa se rió. No le dijo que el objetivo de Mary no era Gran Bretaña en absoluto. De hecho, el barco no se dirigía a Gran Bretaña en absoluto. Chloé, ¿y tú? Yo. ¿Tienes algún arreglo? Espera hasta que regreses a Gran Bretaña. Después de esperar mucho tiempo después de preguntar, Ofa dijo una palabra en cuclillas. Hablemos de eso. La monja dijo con entusiasmo. ¿Por qué no vienes después de completar mi monasterio? ¿Puedo abrir un monasterio masculino? Pregúntale a algunos sacerdotes. Enseñale sobre el cristianismo. H.M.P.H. Antes de que terminara de hablar, Ofa rió levemente. P. ¿Qué te ríes? Chloe preguntó con curiosidad. ¿Estás tratando de sermonearme? Jerge, no. ¿Te dije que mi padre es en realidad un oriental? ¿Y qué? Hay un dicho en Oriente. El cielo y la tierra son crueles y usan todo como un perro. No creo en Dios, y mucho menos creo que Dios se preocupa por los humanos, así que no importa lo que digas, lo haré. No lo creo. Ofa simplemente rechazó a Zloé. La expresión apasionada de la monja se solidificó y desapareció lentamente. El chico frente a él era como un bombero parado sobre un iceberg. No importa cómo se queme, siempre habrá agua fría cayendo sobre su cabeza, lo que la pondrá sobría y decepcionada. Se puso de pie y dijo. Voy a volver. Ya es tarde. Por favor, descanse temprano. Es. Zloé cerró la puerta con tristeza, de mal humor. Excepto por el sonido del motor, la habitación estaba en silencio. P. Ofa se levantó de su silla. En este punto, Zloé todavía no sabía hacia dónde se dirigía el barco, pero pensó que había tomado prestado el barco, pero el barco no se movió hacia su destino. Sí. Cómo hacer que este barco cambie su rumbo y se dirija a Gran Bretaña se ha convertido en el mayor problema que tiene ante sí. Su propósito es oculto y se resiste a decírselo a los demás, pero tiene que dar la vuelta al barco, cueste lo que cueste. Pensando en ello, su mirada se centró en el gráfico colgado en la pared. Ahora están ahí. Entre el canal de la mancha, el canal de la mancha tiene sólo 560 kilómetros de largo, que no es ancho, se puede decir que es muy estrecho. El punto más angosto es el estrecho de Dober, que tiene sólo 34 kilómetros de ancho. Si puede encontrar una ubicación relativamente adecuada, la dirección de giro de alto secreto. Tal vez sólo tome dos días, o incluso un día. Tal vez cuando la tripulación reaccione, el barco ya esté cerca de la costa de Gran Bretaña. Cuando llegue el momento, me volveré a transformar en Thunderville, llevaré a Zloé a las Islas Británicas, la enviaré a Londres y se la daré a Fatier, tal vez. Piense en la emoción en el lugar, se mordió el labio inferior, su cuerpo se estremeció levemente y se golpeó la palma de la mano. Se decidió, abrió la puerta sin la menor vacilación y aprovechó la noche para escabullirse hacia la habitación del capitán. Vamos. La habitación que conducía a la habitación del capitán en realidad estaba custodiada por dos turbas armadas. Esto no es una amenaza para Otha, que es bueno para el sigilo. Pasó por alto a los guardias y luego subió a la cabaña como un camaleón. En la parte superior del capitán. Quiero ajustar la ruta a la dirección de Gran Bretaña para el alto secreto. Sin embargo, cuando se paró en la pared y se paró en la puerta de la habitación del capitán, escuchó a alguien charlando en la habitación del capitán. Mary descansó. Descansado. ¿Dónde dormiste? El tercero dormitorio debajo de la terraza, pero... ¿Pero qué? Pero no puedes llegar allí. ¿Por qué? Porque vive con esa monja fea. Mierda, real o falso. En realidad, maldita sea, Otha asomó ligeramente la cabeza y vio claramente la escena en la habitación. Mateo maldijo el trípode en la bandeja de instrumentos, Sosteniendo una botella de vino y cigarrillos, Tragando nupes y niebla. Junto a él, se sentó el capitán a quien vio durante el día. Mateo, déjame decirte que la monja es un poco fea, Todavía está en buena forma y su cabeza cubierta es la misma. ¿Te interesa? No te metas, Mateo. El niño a su lado es un mago. Decirá. La mano bebiendo de Mateo. ¿Qué dijiste? Dije que no haces nada desordenado, ese chico canoso es un mago. El capitán advirtió en voz baja. Las patas que Mateo había colocado en el armario se partieron hacia atrás. Mago otra vez. Sí, fui a probarlo durante el día, y él puede bloquear la botella en secreto. ¿Bloquear la botella? ¿De qué estás hablando? El capitán misterioso y secreto sacó una botella de vidrio con la tapa anudada del gabinete y se la entregó a Mateo. Mirando la botella de vino con los ojos muy abiertos, Mateo se relajó, arrojó la botella de vino. Eso es todo, pensé que era un método excelente. Esto está lejos de la brujería real. Agitó la mano con indiferencia. ¿Qué tipo de brujería has visto? Por supuesto que lo he visto. ¿Sabes cómo murió Frank? ¿Cómo moriste? El capitán sintió curiosidad. El rostro de Mateo mostraba una mirada de miedo, cayendo en el recuerdo. Todavía recuerdo que hace tres días, Frank nos llevó al mar para recibir un lote de mercancías de las Américas. Como resultado, toda la superficie del mar estaba inexplicablemente congelada en el momento de la entrega. Posteriormente, un hombre que llevaba una enorme espada cruzada caminó sobre el mar, como un ídolo divino, era inalcanzable e imparable. Con sólo una espada, cortó el viaje en el que viajaba Frank. El bote, Frank saltó al mar y quiso escapar. Pero fue atrapado a la fuerza en su mano y cortado por la mitad en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, todos los barcos de contrabando de Frank estaban siendo aniquilados con cenizas volantes a tiros. Sólo tomó menos de tres minutos. Quiero preguntarme qué es la brujería, el hombre usa la brujería. Después de escuchar a Mateu, el capitán miró la botella que tenía en la mano. Molesto lo tiró. Para burlarse de mí, ya que eso no es brujería real, esa monja fea y canosa, ¿qué vamos a hacer? Le damos toma un poco de medicina. Frank dijo con indiferencia. Aumente la dosis, póngala en el desayuno y envíesela a él y a la monja estúpida mañana por la mañana. Arroje a estos dos tipos y al grupo de niños refugiados temprano. Me voy al mar, me veo enfermo. Pero, señora de Anne. ¿En? Mateu hizo un tono interrogativo prolongado a través de su nariz. Lo siento, ¿qué hace la señorita Mary? Déjala ir, sus oídos son suaves y la tomarán después de un pequeño golpe. Esta vez, debería darle unas lecciones, hacerle saber quién es el jefe aquí. Veo. Ante la locura de Mateu, el capitán repitió en voz baja. Una hora más tarde. La luna llena está muy por encima del mar. La habitación del capitán quedó en silencio, con solo ronquidos ondulantes. Otha salió silenciosamente de la oscuridad y caminó de puntillas alrededor de varias botellas de vidrio en el suelo. Mateu está recostado en la silla de cuero, roncando con la cabeza erguida, la saliva goteando de la comisura de su boca. El capitán está acostado en las góndolas a su lado, roncando ruidosamente. De pie al lado de Mateu dormido, Otha levantó su mano derecha, sus dedos crecieron y crecieron como vides, y gradualmente se enredaron en una afilada espina en espiral. Se elevó alto y parpadeó. Con las afiladas espinas de la luz fría, apuñaló fuertemente. Justo un segundo antes de que la sangre salpicara en el lugar, un tapón de rosca voló desde la distancia y golpeó la cabeza de Otha con un golpe. Torció la mano después del dolor y deslizó bruscamente el objetivo una vez, pasando por debajo de la silla de Mateu. Perforó su oreja directamente. El hombre dormido gritó. ¿Quién, quién está ahí? Empujó a Otha con fuerza, se dio la vuelta y cayó al suelo, y luego se arrastró y se sentó, viendo un par de ojos dorados en la oscuridad. El grito fue ruidoso. El capitán que se despertó a un lado, sacó un rifle de debajo de la consola y apuntó temblando a Otha. Tú, levanta la mano. Harry Potter soy la leyenda capítulo 219. A Otha no le importaba en absoluto el rifle en la mano del capitán que no lo amenazaba. Otha giró la cabeza para mirarlo con ojos fríos, preguntándose quién lo golpeó con la nuez. Al final, vio a Zloé de pie en la cubierta iluminada por la luna, en pijama, sujetándose las rodillas, sin aliento. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó. ¿Qué estás dando vueltas en medio de la noche? Otha preguntó retóricamente. Debería preguntarte eso. Corrió al lado de Otha, señaló a Mateu y dijo con asombro. No te digas que quieres matarlo. Bastardo, tipo despreciable. Mateu finalmente reaccionó y se tocó las orejas. La sangre lo hizo enojar. Sacó una daga de su cintura y la clavó en el corazón de Otha. El movimiento se vio en un instante, Otha dio un paso hacia un lado, agarró su muñeca, la levantó y tiró de ella, perdió el equilibrio, lo arrastraron al suelo y luego lo levantaron alto. El capitán del otro lado apretó el gatillo, pero Mateu, que estaba tirando hacia arriba, lo golpeó y golpeó la pared con el arma. Sin esperar a que Mateu se resistiera un poco, agarró el cabello de Mateu y pisó el vientre de su pantorrilla de una manera muy despiadada, cortando la posibilidad de su movimiento. Detener. Zloé pisoteó, basta. La expresión de Otha gradualmente se volvió indiferente. Miró a Zloé y una ola de hostilidad se elevó gradualmente. Zloé, no tienes permitido matar. Este es el resultado final. Te escucho. ¿Qué ojo viste que iba a matar? Otha dijo en voz baja, no me trates. Apunta tus manos y dibuja tus pies. Lo vi, tu mano deformada en una cuchilla. Parece que me seguiste durante mucho tiempo. Supongo que no te rendirás. Me lo prometiste, Otha. Vuelve conmigo. Estas personas ya están pensando en formas de tratar con nosotros, ¿sabes? Mañana van a tomar veneno de medicina hasta la muerte. Tú. Entonces no puedes, no puedes matarlo directamente. Por supuesto que no. Zloé pisoteó ansiosamente. Lo mataste, ¿cuál es la diferencia con él? Hasta ahora la paz que fue blanqueada deliberadamente se metió en un agujero, diferentes profesiones. Las diferencias entre los valores están completamente expuestas, ya no hay armonía y la atmósfera se vuelve extremadamente tensa. Otha se burló y dijo con disgusto. No me digas ninguna verdad profunda. Tú, escucha, Otha, si matas a todos, entonces conduciré el barco a Gran Bretaña a este precio, entonces preferiría saltar al mar y no seguirte. ¿Eh? Al mismo tiempo, hubo un conflicto violento. El sonido despertó al pequeño barco, y pronto la puerta de la habitación del capitán se llenó de gente. Mary y el grupo de refugiados y niños están entre ellos. Al ver a Otha sosteniendo el cabello de Mateo en una mano, y al capitán desplomándose en una esquina, la viuda Mary gritó sorprendida, tapándose la boca. Y estamos en caminos diferentes en absoluto. Corrió en el barco y quiso cambiar nuestro rumbo, pidiéndonos que nos llevara a la peligrosa Gran Bretaña. No se sentía nada bien. La joven viuda aspira una bocanada de aire frío, mira. Mirando a Otha, retrocedió unos pasos con horror. Tú, me mientes. El plan fue revelado. Otha soltó su mano sin expresión, y Mateo cayó al suelo con un plop, y se arrastró hacia Mary con un escalofrío. Mary, señora de Anne, señora, apúrate, deja que este tipo salga de aquí. Mary miró a Otha y tartamudeó. Así que, poniéndolo de esa manera, no hay nada, ¿qué mago alemán quiere a Frank? Otha inclinó la cabeza y no respondió. Chloe miró dos veces entre Mary y Otha y entendió algo. Extendió la mano, tratando de ayudar a Mary, pero la cortaron y la empujaron. Ella retrocedió impotente, tú, tú eres un grupo, estás en un equipo, ¿me mientes? Otha, explícale claramente. Chloe ordenó ansiosamente. En este momento, todos miraron con ojos diabólicos al chico canoso en medio de la habitación del capitán. Parece estar esperando su explicación. H.M.P.H.M.P.H.M.P.H.M.P.H. El joven en la multitud bajó la cabeza y se burló. La risa es como el viento frío debajo de Nin en Eter que sopla sobre la columna vertebral de todos, haciendo que la gente se enfríe por completo. Lo vi tomar una respiración profunda, levanta la cabeza, dio un paso adelante y pisó la cabeza de Mateu, haciéndolo imposible de mover aunque sea un poco. Se agachó, volvió a sujetar el pelo de Mateu y tiró de él hacia arriba. En este momento, todo el carguero de hierro crujía bajo el enorme campo de fuerza espiritual, y Mateu parecía aterrorizado. Los pantalones estaban casi mojados en un instante. ¿Sí y cómo, no sí y cómo? ¿Realmente no piensas, me importa lo que piensas? No, eso está mal. En realidad, no me importa lo que hagas piensa, no me importa cuál es el proceso. Zloé se tambaleó hacia atrás y se apoyó contra la barandilla. El chico de cabello gris frente a ella la hizo sentir extremadamente extraña. Vi su mirada helada barrer a todos. Con algún medio, te daré un poco de respeto, pero ahora. No me importa qué método uses. Después de tres días, quiero ver a los tres británicos. La costa del isla, de lo contrario, este barco no tendrá una boca viva. Después de hablar con indiferencia, golpeó la cara de Mateu con un fuerte puñetazo, y este puño lo rompió directamente. La sangre brotaba a borbotones del puente de su nariz, y Mateu gritó gritando en el suelo, agarrándose la nariz. Zloé gritó. Detente, Pach. Como desees, hermana hermana. Ofa es como tirar un saco roto. Tirar a Mateu, golpear el hombro de Zloé y salir de la habitación del capitán sin hacer caso de nadie. El amanecer viene de nuevo. El barco giró 90 grados y se dirigió directamente a la costa de Gran Bretaña. Solo que esta vez, no hay más risas felices y voces alegres en el bote. En cambio, la atmósfera digna y asesina, el violento derramamiento de sangre en la habitación del capitán antes, era como una neblina invisible que envolvía a los corazones de todos. Esos son los colmillos del mago. A la hora del desayuno, Zloé caminó hacia la puerta de la viuda Meri con un plato en el que se colocaron unos pedazos de pan y un vaso de agua, limpios y ordenados. De pie en la puerta, respiró hondo y llamó a la puerta. Una voz ronca e inquieta vino desde el interior de la puerta. ¿Quién? Soy yo, ¿cómo estás? Zloé se separa preguntó la puerta. Irse. La viuda detrás de la puerta dijo irritada. Zloé suspiró, pongo la comida en la puerta. Espera un minuto. Estoy aquí. Tú, tú entra. La viuda volvió a cambiar de opinión. Así que Zloé abrió la puerta y vio a Meri encogida en un rincón de la habitación, abrazándose las rodillas, sin atreverse a moverse. Zloé caminó hacia ella, le dio unas palmaditas en el hombro y dijo en voz baja, Vamos a comer algo. ¿Me matará? La viuda estaba asustada. Pregunta. Si no conseguimos llevar el barco a Gran Bretaña en dos días. No dejaré que haga esto. Te lo prometo. Chloe susurró. ¿De qué sirve? Meri sollozó histéricamente. Simplemente no te escuchará, no puedes controlarlo. Chloe miró a la viuda asustada, no hay mejor manera que seguir dándole palmaditas en la espalda. Después de un rato de sollozos, la viuda se tocó las lágrimas, respiró hondo y se palmeó el pecho, tranquila calma. Se calmó hablando sola. Después de pensar un rato, él preguntó, ¿qué le gusta? Chloe se quedó desconcertada. ¿Qué dijiste? Te pregunto, ¿qué le gusta? No sé lo que le gusta. No es tu amigo. Solo nos conocemos desde hace menos de una semana. María casi se desmaya. Apretó los dientes y ayudó a levantar la pared. Sentado frente al tocador, miró temblando a través de la caja de maquillaje. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Chloe. María rechinando los dientes. ¿Qué más puedo hacer? Empezó a maquillarse la cara mientras decía. Iré a él por la noche, tal vez sea útil. Chloe tardó mucho en darse cuenta de lo que iba a hacer la viuda. María se pintó la cara de blanco refinado y se la pintó. Barra de labios en forma de cereza. Después de pintar, incluso se quitó la digna túnica negra y se puso una camisa roja bastante reveladora y pantalones cortos. A primera vista, era casi tan erótica como si no llevara pantalones. Chloe no sabía cómo detenerlo, y solo suspiró en voz baja. Esto es inútil, créeme. ¿Él es gay? María estaba asustada. No, escucha, no lo sé, no lo conozco, pero no tienes que menospreciarte así. Es fácil decirlo si no eres ese tipo de persona. La viuda se relajó, murmurando para sí misma. Los hombres son iguales. Frank golpeó a Mateo antes de su muerte, pero nunca me golpeó a mí. Se acomodó el pelo, respiró hondo y se puso de pie. Se levantó, tomó un pequeño abanico plegable, se medio ocultó el rostro. En este momento, ella está más segura que nunca. Finalmente se miró en el espejo. Me voy. Después de hablar, la viuda tomó la puerta y salió de la habitación. En la habitación vacía, solo Chloé se quedó sentada en la cama aturdida. No tenía idea de que las cosas sucederían hasta este paso. No podía detener la elección de Mary y no sabía cómo detenerla. Estaba dispuesta a elegir de qué manera ganar una sensación de seguridad, esa era su libertad. Sin embargo, tomó menos de tres minutos. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Mary con maquillaje refinado estaba de pie en la puerta como un perro fracasado. Cerró la puerta y arrojó el pequeño abanico sobre el tocador con desesperación. Se cubrió la cara y dijo. ¿Terminé? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Qué pasó? Chloé preguntó rápidamente. Fui a llamar a su puerta, pero él lo ignoró y la puerta no se abrió. Ok. Chloé no sabía qué decir, estaba de un humor mixto. Después de ser ignorada, la viuda con miedo comenzó a llorar sin poder hacer nada, esta vez estaba realmente desesperada. Las lágrimas precipitaron rápidamente su maquillaje cuidadosamente preparado en un desastre. Mientras lloraba, se dio la vuelta en la habitación. Está muerto, está muerto, hay guerras en todas partes, y la gente está muerta en todas partes. Incluso si tu esposo está muerto, todavía tienes que hacerlo. Conocí a un mago malo, ¿por qué? Tengo tanta mala suerte. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? En realidad, puedes ir a Gran Bretaña conmigo. La monja sugirió. Mi abuelo tiene una mansión en Gran Bretaña. Mientras vayas a Gran Bretaña conmigo, transformaré esa mansión en un monasterio. Podemos vivir juntos. No, no, debes estar con ese bach. La viuda pequeña comenzó a romper cosas en la habitación histéricamente. Señaló la nariz de la monja, indiscriminadamente. Ustedes se unen para mentirme, quieren mentirme. Gran Bretaña, luego, y luego me vendió, y luego mi parte trasera pasó miserablemente en el burdel y se convirtió en el juguete de incontables hombres feos. Yo, incluso si muero, no acepto ese final. Oye, ¿en qué estás pensando? Zloé suspiró, frotándose la frente y dijo impotente. Escucha, si soy ese tipo de persona, o ese tipo es una persona así, no volverás tan pronto. Sus palabras silenciaron a Mary. Finalmente, ella resopló con frialdad. Debe ser porque él no es normal. Si voy a Mateo así, probablemente se volverá loco. Después de la muerte de Frank, esos idiotas están pensando en follarme todo el tiempo. Vete a la cama, eh, no te enojes para tomarte fotos. Tú lo has dicho, solo pruébalo. Tal vez haya cambios, así que todo el tiempo no te preocupes por una vida de miedo y renuncia a la dignidad. Gran Bretaña es demasiado peligrosa, interrumpió la viuda a Zloé sin la menor vacilación. Todo el mundo lo sabe. Allí hay guerra. La lucha más feroz, y la más muerta. Está bien, tengo un bisabuelo, Zen Zen Zen, que me trata muy bien. Ha estado vivo durante cientos de años. Qué clase de escena aterradora lo he visto todo. Si solo quieres salvar tu vida, él dijo que nadie puede ser el primero. La emocionada Meri detuvo gradualmente sus lágrimas. ¿En serio? ¿Tu abuelo también es mago? Hablando de eso, en realidad también soy un mago. La monja dijo suavemente. Muéstrame la prueba. La viuda exigió inmediatamente. Zloé sonrió con amargura. Mi habilidad no se puede probar, pero juro por mi fe que nunca te mentiré. Mirando los ojos morados claros de Zloé, la viuda finalmente se calmó por completo y dijo lentamente. Eres diferente a él y diferente a todos los que he conocido. El rostro de la viuda pasó de nublado a soleado, y la viuda pensó por un momento. Tenía curiosidad. ¿Es muy difícil tratar con tu abuelo? ¿Los demás en tu familia también son magos? Zloé suspiró y dijo a regañadientes. Él es el director del departamento de misterios del ministerio de magia, probablemente el equivalente al ministro de defensa de los mugles. Si eso te hace feliz. Muy bien. Viuda aplaudió y se echó a reír. Si no fuera por las lágrimas en su rostro, ¿quién hubiera pensado que todavía estaba llorando? Iré a Gran Bretaña contigo. Sí, eso es muy bueno. P. Zloé se reía un poco a regañadientes, siempre pensaba que algo era raro. Las cosas son un poco diferentes de lo que imaginaba. Apenas unos segundos después de estar feliz, la viuda dijo ansiosa. Pero, pero no entiendo nada, ¿les causará problemas si me voy? Yo, no diré unas pocas palabras en inglés. Está bien, Zloé la consoló suavemente, puedo enseñarte. Realmente de... De verdad, lo prometo. Harry Potter soy la leyenda capítulo 220. El otro lado. Está a más de 50 millas náuticas del carguero en el que viajaba Otha. Una fragata flotó en lo alto por la brisa que se aproximaba, luego se deslizó hacia un lado, revoloteando en medio círculo y se fue volando. El enorme buque de guerra flota en el mar. Tiene una longitud total de más de 200 metros, una anchura de 30 metros y un calado de 10 metros. La torre se eleva como un edificio alto. Tiene tres turbinas de vapor y doce calderas. El humo blanco que salió lo cubrió con una niebla blanca desconocida. El acorazado Scharnhorst. Un crucero alemán que una vez hundió el portaaviones británico. Si es normal, en este punto del mediodía, la cubierta debería estar ocupada en un frenesí. Trapear, cargar, reparar, incluso jugar a las cartas y beber. Pero ahora, en la cubierta del acorazado Scharnhorst de Germán Empire Peac, se pueden escuchar las silenciosas agujas. Varios soldados de servicio estaban parados con armas en la entrada de la torreta, luciendo nerviosos. Lo que hizo que los soldados a quienes se les ordenó mantener el orden en la cubierta fueran tan útiles, fue que frente a ellos estaban cinco magos imperiales vestidos con una túnica negra, y el notorio hombre sentado en medio del mago. Vi a un hombre con uniforme militar sentado en una silla en medio de cinco magos de túnica negra, leyendo el periódico. Su piel era de color marrón rojizo, tan delgada como el mango de un látigo, hombros, manos y cuello. Músculos expuestos. Las botas de cuero brillantemente pulidas parecían irreales bajo la luz del sol suave y brumosa, la cara debajo de las gafas de sol reflectantes se solidificó, el uniforme azul estaba impecable y las arrugas parecían una cuchilla. Es el coronel alemán gran guardián, Mugermans. Las personas que arrojó al campo de concentración afirmaron sumarse para llenar todo el mar rojo. Estos visitantes desde el principio en la cubierta, no dijeron mucho, pero la fuerte falta de vida en el aire hizo que estos soldados ordinarios del ejército marino se sintieran como un barco roto en el océano. Existe la posibilidad de asesinato en cualquier momento. Un soldado que montaba guardia sintió un poco de picazón en el trasero, pero extendió la mano para rascarlo de nuevo, así que en secreto presionó su trasero contra un tapón de rosca elevado en la pared de hierro detrás de él y lo frotó lentamente. Una túnica negra vislumbró sus movimientos y entrecerró los ojos. El soldado se detuvo torpemente. ¿Qué tal Dominic, por qué no ha salido? Blackrobe preguntó con frialdad. Hemos estado esperando aquí durante tres horas. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? El soldado torciendo el trasero esbozó una sonrisa. Lo siento, el mayor está ocupado ahora, no es conveniente ver a la gente, espere un poco más. La túnica negra se burló. Hace media hora, dijiste lo mismo. Hace media hora, todavía dijiste eso. Soldado. Punto punto punto. Hombre que está leyendo el periódico el coronel si si sonrió y dijo. Cálmate, Aldo. El mayor Nick tiene todo que hacer. El soldado parecía relajado. La túnica negra llamada Aldo estaba aburrido y dijo. ¿Por qué venimos a Normandía a atrapar a una persona y tenemos que informarle a Dominic específicamente? Manze no levantó la vista, dijo con indiferencia. Es cortés. No podemos simplemente irrumpir en la jurisdicción de otra persona. El boletín no lo informará. Además, incluso si no respetamos a Dominic, debemos respetar a los adultos detrás. Él. Pasos pesados. Desde la cubierta. Aquí viene. Dijo un mago de túnica negra, y varias otras túnicas negras levantaron el cuello, reduciendo la impaciencia en sus rostros. La puerta de la cubierta del acorazado que conducía a la cabina fue apartada por varios soldados que se inclinaban. Una silueta gordita fue colocada en la camilla y levantada. Su brazo robusto colgaba débilmente del borde de la camilla, y la sangre goteaba lentamente de él. ¿Ese es, Dominic? Una túnica negra frunció el ceño y preguntó. ¿Cómo es posible? Man sonrió y siguió pasando una página de periódico. Unos cuantos soldados que llevaban una camilla caminaron hacia el costado del barco y levantaron la camilla como si fuera basura. Tira al gordo al suelo, el desventurado cayó en el acorazado como una muñeca de trapo y cayó al mar con un plop. Pronto, el agua del mar se agitó, innumerables aletas de tiburón negro perforaron el agua turbia y se tragaron al tipo que fue arrojado en un abrir y cerrar de ojos. Luego de arrojar el cadáver, el soldado abrió la puerta y regresó a la cabaña. Los magos de túnica negra giraron la cabeza con indiferencia y no les importó demasiado. En poco tiempo, pesados, pasos vinieron de la cubierta nuevamente. «¿Estás aquí?» La expresión de la túnica negra volvió a ser seria, y algunas personas incluso se arreglaron las túnicas. Esta vez, un hombre musculoso de dos metros abrió la escotilla. Se agarró la boca y el pecho. Tan pronto como salió de la puerta, cayó pesadamente al suelo y su columna fue apuñalada. «Salga. Esto es. El mago oscuro estaba asombrado. No. Man siguió negando con la cabeza. Vi al hombre musculoso que cayó al suelo retorciéndose, la sangre brotó de su espalda y se extendió a los pies del mago de la túnica negra en un abrir y cerrar de ojos. Varios soldados lo siguieron fuera de la cabaña y colocaron al hombre musculoso, al igual que el Big Fatty que acababa de lanzar, y lo arrojaron al mar. Bajo la acción de la gravedad, el hombre cayó al agua. El mar está hirviendo, los tiburones bailan salvajemente y los dos tipos desconocidos tragaron completamente en un abrir y cerrar de ojos. La túnica negra no tiene sonido. En este momento, un joven teniente empujó la puerta de hierro y caminó hacia unos pocos magos de túnica negra, inclinándose ligeramente. El mayor, por favor. Muy bien. Mans sonrió al periódico cerrado, apartó las piernas y se sentó en la tumbona de pie. El teniente llevó a todo el grupo por la cubierta y las luces de la cabina parpadearon sobre el rostro del coronel Mugermans. Puso sus manos detrás de su espalda y lo miró con interés. Máquina de acero. Las costras en la pared beige descolorida están llenas de manchas de óxido en expansión. Cada pocos metros, una lámpara fluorescente alimentada por batería cuelga de la viga de acero, proyectando una fea luz verde, fuerte pero desigual. No les tomó mucho tiempo seguir al joven teniente hasta el fondo de la cubierta, un lugar similar a un ring de boxeo. En el medio del ring, dos hombres pelean entre sí en el campo. Uno de los hombres musculosos pellizcó la columna vertebral del otro hombre, golpeando su abdomen continuamente, y el hombre golpeado vomitó una sustancia pegajosa de color rojo escarlata. Había un fuerte olor a sangre en el aire, como si estuviera en un matadero. Pronto, uno de los hombres perdió contra el otro, y fue presionado directamente contra el suelo, aplastado hasta la muerte. Se puso de pie, miró hacia las pocas personas que ingresaban al ring de boxeo, movió el cuello y caminó hacia ellos. Varias túnicas negras se rieron con desdén, ¿Qué vergüenza, es un mago o un boxeador? Pero pronto, sus risas llegaron después de que el hombre se acercara. Desapareció en la nada. Este es un hombre con una apariencia asombrosa. Está cubierto de cicatrices. Mide tres metros de altura y tiene músculos extremadamente desarrollados. Solo mirarlo puede hacer que las personas se sientan tímidas. Hola, Ethan, mucho tiempo sin verte. El coronel Mans levantó la cabeza con entusiasmo y saludó al hombre que tenía delante. Hombre. La garganta del hombre retumbó como un trueno. El soldado a su lado lo ayudó a quitarse los guantes y le entregó un vaso de leche blanca como la leche. El vaso es del tamaño de una cabeza humana normal. Lo tomó y lo bebió. La sangre de la mano dejó una huella roja brillante en la taza blanca como la leche. Mans, estás de buen humor. Escuché que recientemente todas las naves de transporte aliadas en esta área han sido despejadas por ti. El maestro Grindelwald debería estar muy satisfecho. Es. Dominique resopló con indiferencia, más leche. El soldado que estaba a un lado volvió a llenar su taza del tamaño de un lavabo con mucha leche. Líquido blanco. Levanta la cabeza, tragándola. Después de beber la leche, el medio gigante preguntó. ¿Qué haces aquí? No hay suficientes cosas en París o los días de la asociación de magos son demasiado tranquilos. Tampoco, mi amigo. Recientemente me escapé de una importante fuente de información. Zloé Flamel, descendiente del alquimista Nick Flamel, ahora está en tu jurisdicción. ¿Y luego? ¿Y luego? Manz preguntó de la misma manera. ¿No vas a hacer algo? Dominique se rió, sus ojos finalmente se centraron en el rostro de Manz. Usted, si quiere atrapar a alguien, no tiene que decírmelo específicamente, coronel. Deliberadamente mordió muy fuerte la palabra coronel, y luego se volvió. Más leche. El soldado llevaba una lata más grande. Manz. Si puedes, puedes entenderlo como una solicitud amable. Levantó la cabeza y tomó la leche. Bébelo. ¿No tienes muchos magos por tu cuenta? Deja que lo hagan por ti. Son tan derrochadores que no pueden atrapar a una mujer. El mago de túnica negra debajo de sí se agitó uno tras otro, y algunos incluso dieron un paso adelante y sacaron la varita. A Manz no le importó el sarcasmo de Dominique. Se rió jaja y levantó la mano para detener el alboroto. Su habilidad mágica es un poco resbaladiza, una vez activada, es difícil de detener, y eres un famoso asesino de magos, casi ningún mago puede escapar de tus manos, así que quiero pedirte ayuda una vez. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Manz. Le contaré una historia, mayor. Dominique organiza sus propios guantes, sin levantar la cabeza, dijo. Mi abuelo había visto un superacorazado de vela en España durante la batalla del Cabo San Vicente en 1797. Trinidad. El barco es el único acorazado de cubierta de cuarta capa en España. Está equipado con 140 artillería. En ese momento, era el acorazado más alto del mundo. Nadie sabía que iba a perder. Pero desafortunadamente, nadie sabía que perdería. En 10 años, se perdió ante la victoria británica en el mar y nunca se recuperó. Cuando mi padre era joven, yo trabajaba para el astillero Burkhen. En ese momento, el astillero del gobierno King del Lejano Oriente de mi padre ordenó dos acorazados, Dingyuan y Zenyuan. Desplazamiento de 7000 toneladas, espesor de armadura de 12 a 14 pulgadas, el armamento principal son cuatro cañones principales de 12 pulgadas. Fue en ese momento. Los buques de guerra más grandes del Lejano Oriente. Nada en el centro de atención por un tiempo. Sin embargo, fueron hundidos por la marina japonesa poco conocida en el Mar Amarillo después de menos de 10 años de su lanzamiento. Terminó de hablar lentamente, y la cara de Dominic se puso muy fea, que quiere expresar, Coronel. En realidad, lo que quiero decir es que el destino del hombre es en realidad al igual que estos barcos. No hay diferencia en el centro de atención hoy, y mañana puede caer y morir. Nadie sabe cuál será el destino del futuro. Dijo con sinceridad, pero ocasionalmente, la misericordia de Dios me permitirá esperar la oportunidad de que los mortales tengan una máquina y a Benprin. Esta oportunidad está ahora frente a ti y a mí, Ethan, mientras puedas recuperar a Zloé Flamel, puedo compartir con ustedes la oportunidad de entrometerse en el futuro. Un momento de silencio. Dominic se burló. Entiendo. ¿Qué entiendes? Entiendo, así es como eres un mugle, pero puede confundir la razón por la que tantos magos te sirven. ¿Verdad? La tez del hombre cambió ligeramente, pero aún dijo con calma. Prometo ver el futuro, sí, pero esto no es confuso. No me interesa, por favor regresa. Dominic se levantó y agitó la mano. Próximo. El soldado que estaba a un lado inmediatamente abrió la jaula de hierro en la arena, y otros dos hombres corpulentos fueron escoltados fuera. Dominic movió su cuello musculoso, saltó alto y saltó al ring de boxeo. El rostro de Manze estuvo sombrío por un momento, pero en un abrir y cerrar de ojos, volvió a la normalidad. Dio un paso adelante y se acostó en la barandilla del ring de boxeo. Escuché. En 1928, derrotaste a 10 estatuas fantasmas sin rostro. En 1935, mataste a 3 gigantes de Luxemburgo solo. En 39 años, mataste a 36 miembros del mago violeta británico y Grindelwald te recogió como disciplina. A partir de entonces, ha sido llamado el asesino de magos, ¿verdad? Dominic. ¿Qué quieres decir, date prisa? El que alguna vez fue un destructor gigante, el asesino de magos, está aquí ahora. No es aburrido pelear con algunos mugles comunes. Estallido. Un hombre musculoso mugle fue aplastado, rompió la barandilla directamente, golpeó la pared de hierro y se estrelló contra una pila de pastel de carne. La sangre salpicó los rostros de varias túnicas negras. Soportaron el miedo a la fuerza y permanecieron inmóviles en su lugar a la fuerza. Dominic caminó lentamente frente a Mans. En este momento, su figura ya alta parecía más alta, casi bloqueando toda la luz. No me señales con el dedo, Mans. Si no eres feliz, puedes acompañarme a jugar, si eres feliz, tal vez te ayude a encontrar ese flamel. No, no quiero provocar la propia destrucción. El hombre tranquilo y sereno abrió las manos, sin embargo, como recompensa, puedo presentarte a un mejor oponente. Nadie en este mar es mi oponente. Eso es todo. Hay un guardia de la señorita Flamel, que también es estudiante de Lord Grindelwald, deberías haber escuchado a ver. ¿Quién dijiste? Otha. Patch. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.